¡Suscríbete al canal! ¡Ha acabado con toda la población humana! Los corona zombies se apelotonan en los muros que la humanidad ha ido construyendo. Las últimas resistencias comienzan a fallar en detenerlos. Las mascarillas no funcionaron. La distancia de seguridad desapareció. Fue imposible hacer más. Por ello, el gobierno se vio obligado a recurrir a las armas nucleares para eliminar los núcleos masivos de corona zombies. Pero esto no fue suficiente. Los corona zombies siguieron apareciendo y siguieron llevándose cada vez más y más infectados. En los restos de esta civilización, la tecnología despertó y los ingenieros de la Politécnica de Valencia comenzaron a aparecer para mostrar sus mayores armas. Ciencia, tecnología, robots, informática e ingeniería, soporte técnico y cálculo computacional. Todas estas ciencias subieron hasta lo alto de la cúspide humana y fueron lo mejor. Es entonces cuando los últimos resquicios de la humanidad se escondieron en la mayor base científica, el mayor lugar donde más personas caben, el último reducto de la humanidad, el casoplón del Coletas. En este lugar, toda la humanidad, los millones que quedan, se preparan para viajar hacia más allá de las estrellas. Viajar más allá del espacio es la nueva frontera. Es lo último que queda. Los cargueros espaciales se preparan, como ya se vio en Confinamiento Sangriento 8. Y la última base espacial se muestra, construida en lo alto, con una forma que recuerda a todo el mundo. La base espacial se prepara. Los cargueros están casi listos. Pero todavía falta ciencia, todavía falta tecnología para que los cargueros espaciales puedan ascender y salir del sistema solar. Y es en estos momentos, cuando los ingenieros computacionales han encontrado una anomalía cerca del planeta Mercurio. Una anomalía antigravitacional cuántica, combinada con mitocondrios temporales. Esta anomalía se cree que es capaz de darnos la ingeniería suficiente para el viaje supralumínico. Por ello, un equipo de los más capaces científicos es enviado cerca de Mercurio para investigar esta anomalía. ¡Joder! Y como quedaba un huequecito negro al lado de Mercurio, he puesto un perrito que baila. Nos encontramos a bordo de la nave SP Rocinante. La nave ha estado varios meses de viaje y sus tripulantes comienzan a despertar de un sueño criogénico. Una de las cápsulas se abre. ¿Quién sale de ella? ¿Puedo salir yo? Hace frío. Abro los ojos y cuando me doy cuenta de que estoy despierto, ya me doy cuenta de que tengo la boca abierta. Y un grito ha salido de mí antes de despertarme incluso. Solo recuerdo terror, mucho terror, cosas inhumanas. Hasta que me doy cuenta de que ha sido probablemente un sueño. Pero miro a mi alrededor y no, todavía no he sido capaz de calmar mi grito. Estoy de pie chillando. Entonces, consigo calmarme, salgo de la cámara criogénica cuya puerta ya se ha abierto. Llego al suelo porque las piernas todavía no se me han activado demasiado. Y digo, repámpanos. Perdón. Y en el suelo, mirando al suelo reflejante, veo mi cara. La cara de Santiago Martínez, alias el señor Calcetas, no Corretas. ¡Ay, perdón! El señor Calcetas. Un fallazo espacial. O como prefiere llamarse, un ingeniero de la risa. Ha sido seleccionado en esta misión para evitar el descenso a la locura de sus compañeros. Lo que nadie sabe es que es un descenso que él mismo hizo hace muchos, muchos años. Exacto. Pues el señor Calcetas ha sido escogido directamente por los mejores psicólogos. Para tranquilizar a la tripulación. Se escucha un ruido justo al lado. Y otra cápsula se abre. ¿Quién sale de esa cápsula? Yo mismo. ¿Y quién eres tú? Soy... Mi nombre es Zeus. Me levanto, o sea, veo como... O sea, abro los ojos y veo la cápsula abrirse y salir un montón de humo. Y ya saco las manos y salgo de la cápsula. Y empiezo a estirarme. He dormido... He dormido en sitios mejores. Por favor. Y cojo y me busco en mis pantalones, me saco un paquete de tabaco y me enciendo un cigarro en mitad de la nave. Un tabaco criogenizado. Te saco un cigarro y me enciendo. Me voy hacia uno de los monitores y empiezo a mirar paneles, a mirar si todo está correcto. Ves al señor Calcetas a tu lado, con esa nariz roja. Me quedo mirándolo y le digo... ¿Usted quién es? ¡Soy el señor Calcetas! Ya, pero ¿cuál es su puesto? ¿Cuál es su itinerario? Me levanto y en una pose teatral digo... ¡Soy un ingeniero de la risa! Estoy aquí, para que no te vuelvas loco. Pero mientras lo digo me acerco mucho a él y sonrío. Vale, apártate. Tú por tu camino y yo por el mío. No me gustan los payasos. No hay muchos caminos por aquí. Otra de las cápsulas se abre. De la cual aparece una mujer con ropas blancas muy finas. Esta ropa deportiva que suele tener la gente que se criogeniza. Y mueve los cabellos perfectamente peinados. Y podéis ver como esta mujer está maquillada exquisitamente antes de criogenizarse. Por supuesto. Que sea Maricarmen, por favor. Me levanto. Maricarmen, cuarta. Y digo... Por supuesto. El maquillaje epidérmico tenía que funcionar a la perfección. Entonces hago así con la mano. Y suenan como anclases metálicos. Por supuesto. Mi padre lo diseñaría a la perfección. Y salgo de la cama criogénica. Y salgo con unos tacones de aguja así. Y me desperezo. Digo... Un magnífico sueño criogénico. A ver. Juegos y noche. Tengo que... Tengo que honrar a mi padre. Mi padre diseñó todo esto a la perfección. Tenemos que ponerlos en más. Zeus y el señor calcetas están ahí delante. ¿Tenéis al lado de donde habéis despertado tenéis una zona con ropa más adecuada para el viaje? Yo voy con una especie de bermudas. Con muchos bolsillos y una camiseta de tirantes. Yo estoy cómodo así. Entonces escucháis una luz. Y un compartimento cerca de donde estáis, en el centro de la sala, comienza a brillar. Y se abre, de la cual aparece un cubo rojo. Rojo o amarillo. Y el cubo comienza a desplegarse. Comienza a mover... Unos resortes, unos movimientos. Y ante vosotros, después de un rato de montaje, aparece una figura humanoide. Robótica. Me acerco a la unidad robótica, supongo. Y empiezo a revisarla. La unidad robótica se enciende y comienza a hablar. Bienvenidos, tripulantes de Relacionante. Mi nombre es Plex. Android de multipropósito desarrollado por la ONU para misiones interpretarias. A vuestro servicio. Plex, ¿podrías decirnos cuánto tiempo llevamos dormidos? Aproximadamente unos 250 años. Espera, 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 a ver, a ver, a ver, un momento. No. ¿Cómo que 250 años? O sea, la misión iba a durar como mucho, como mucho, 4 o 5 años. Actualizas tu base de datos así muy rápido. Y recuerdas que estás en el año 2091. La nave salió en el año 2090. Hasta Mercurio ha sido un viaje más o menos corto. Jaja, ¿te ha gustado el chiste? Solo ha pasado un año. Me río mucho. Ha hecho mucha gracia el troleo del... ¡Oh, oh, oh! Parece que tengo un contrincante. ¡Hasta el caño a un robot! Ahora tenemos dos payasos, lo que me ha faltado. No, qué gracia. Me voy a... Abro... Observáis que hay cinco cápsulas más en la sala en la que estáis. Y comienzan a abrirse. La primera cápsula contiene a una mujer despampanante. Que sale y comienza a despedezarse. La segunda cápsula contiene a un hombre de increíbles facciones. No ha sido capaz ni de ponerles nombres, pedazo de perro. El hombre sale y comienza a estirarse y mira firmemente y hace... ¡Sí! Otra de las cápsulas se abre y aparece una mujer que comienza a moverse a cuatro patas y rápidamente llega hasta una zona cercana donde se acopla una especie de cosa sobre la espalda. ¿Qué haces? Y se aparecen dos brazos robóticos gigantes con los cuales se mueve y se engancha. La cuarta de las cápsulas se abre, de la cual aparece un hombre anciano, un hombre maltrecho que comienza a caminar despacio. Comienza de hecho como a dar pequeñas arcadas. El viaje ha debido de sentarle mal. Ha sido un viaje muy duro. Y comienza... Me gusta entre paréntesis. A toser. Comienza a toser. Y por último, la última de las cápsulas, de la cual sale un montón de humo, muestra a una persona, a una persona que a todos os sorprende. A una persona con la que todos os quedáis perplejos al verla. Pistacha. ¿Quién es ese? Ahora me ha puesto de uso. La madre que me parió. ¡Uy! ¡Qué viaje más movidito! Todos los tripulantes comienzan a vestirse y a prepararse. Mientras está todo el mundo preparándose, me acerco a la última persona porque me ha llamado mucho la atención. Y es como, con la pala. ¡Oh, dime! Ojalá sea todo una de las imágenes aquí en este juego. ¡Oh, dime! ¿Eres tú? ¿Y? ¿Yo? Cuando yo se saca un pequeño libro de chiste del bolsillo. Y me voy a la página 340 y pone, chiste del filete. Y de abajo sale la cara de Luis. No, creo que usted me confunde con mi abuelo, Luis 1. Lo siento. Son estos muy parecidos. Me acuerdo del chiste y me empieza a reír otra vez. Bueno, yo inventé el chiste del potaje. ¿Cómo? ¿El chiste del potaje? Es muy gracioso. Se lo contaré algún día. Pero ahora mismo tenemos que empezar a prepararlo todo. ¡Está bien! Y entonces toda la tripulación comienza a dirigirse a la base. A la base de mando. Voy a mostraros la SP Rocinante. La gran nave insignia de los gobiernos unidos. La podéis ver en la pantalla. ¡Joder, es enorme! ¡Es una polla! Es una nave gigante. Pero bueno, por favor. ¿Qué pasa? Eso lo habéis dicho vosotros. ¡Sí, hijo de puta! Pues ya está, ahí estáis. El centro de mando es esta sala de aquí. Uy, a ver. Ahora puedo marcar. La central, sí. Ah, vale. Ah, vale, vale. Venga, preparémonos. Los escudos térmicos no se levantan solos. Voy a hacer mi puesto. ¡Es hora de poner tu marcha! Ya te digo. La persona, la mujer que se engancha con los brazos mecánicos nunca toca el suelo. Siempre está sosteniéndose por arriba. En extrañas barras de metal. Es inválida. Que hay arriba. No, no, no. Puede caminar. O sea, las piernas las mueve. Pero siempre está agarrada. Siempre está como por las paredes. Ah, vale. Es vaga. ¿Veis vuestros tokens, no? Sí, sí. Pero no podemos moverlos. Ah, ¿no? ¡Uy! Vale. ¿Seguro? Seguro. ¡Uh! A ver. Santiago Martínez. Santiago Martínez controlado por... Ah, ya sé por qué, güey. Ya sé, ya sé. Vale, 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 vale. A ver. Pero bueno, chicos. Se puede dibujar. Se puede dibujar, sí. Corei, dime si puedes mover el tuyo. No. ¿No? No. Ahora mismo no. Uy, es un juego. ¿Por qué? Una buena pregunta. Está puesto igual. Ah, vale, vale. Espera, 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 espera. ¿Próbalo ahora? No. ¿No? ¿No? Joder, si he hecho esto mil veces. ¿Seguro? A ver, recarga la página. Fallas del directo. Sí, o sea, no sé. De toda la vía en Roll20. O sea, sé dar permisos en Roll20. Es una cosa que sé hacer. ¿Cómo se tienen que poner mover? Le haces click. O sea, ¿estáis seguros que tenéis puesto lo... Arriba a la izquierda tenéis que poner puesto el seleccionar mover? El ratón, sí. Tengo el seleccionar mover. ¿Y no lo puedes mover? No. Prueba con otro, eh. Ahora lo vemos. Pero es imposible. ¡No puede ser! 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 No puede ser. O sea, este es Zeus. Guardar cambios. Editar. Zeus, ¿puedes mover el tuyo? No. Pues no sé cómo... Me decís dónde queréis ir, os muevo yo. No sé cómo... No sé cómo... No sé cómo hacerlo. Ya lo has liado. Pero no sé, lo he hecho de toda la vida, tío. No sé por qué no puedo. Vale, pero no. No puedo. Vale, pues vais todos. Si, en total, tampoco lo vamos a usar mucho. Vais todos a la... A la zona de... A la zona de mando. En el centro de esta zona, que es la que se veía antes. La voy a volver a poner. Hay una... Hay eso. Hay un montón de cabinas donde ya se han situado el NPC genérico 1 y el NPC genérico 2. Están ya ahí tecleando. Son algunos de los puestos. Y es este momento cuando en el centro aparece... En el centro que hay una tabla holográfica, aparece una figura que es vuestro jefe. ¡Pero bueno! ¡Buenos días! ¡Buenos días, compañero! ¡Buenos días, camaradas! ¿Han tenido un buen viaje? ¡Como una cama de pinchos! Me alegro de que estén bien. La misión comenzará en breve. Nuestros satélites dicen que ustedes están cerca de Mercurio ahora. Recuerden las órdenes principales. Encontrar la anomalía. Conseguir una muestra. Y volver sanos y salvos a la Tierra. Sí, Capitán Spassky. Este es Plex. Plex estará a su completa disposición para lo que quieran. Si tienen que sacrificar algo, que sea él. Así será, Capitán. Bien. Cambio y corto. El holograma desaparece. Y Spassky ya no está en pantalla. Cachopo en de vera. Una hora para contacto con la órbita de Mercurio. Sí, dice el NPC Genérico 2. Están ahí tecleando. Cada uno de vosotros puede ir a su puesto. Porque cada uno tiene un puesto. ¿Qué hacéis cada uno de vosotros en la nave? Yo voy a mi puesto. ¿Cuál es tu puesto? Dímelo. El de en medio. Justo en el centro. Sentado. Pone esto con la nave. Sí. Muy bien. Jessy, Zeus, señor Calcetas. ¿Qué vais a hacer vosotros? Está la nave en pantalla. ¿El qué? ¿Perdón? La nave la podemos poner en pantalla. Ah, la puedo poner. Sí, os la enseño. Vamos a la nave. ¿Pero ese es el centro de mando? El centro de mando es donde estáis ahora. La parte de arriba del todo es una... Es el comedor. Sobra decir que la nave la conocéis entera. O sea, tenéis los planos y todo eso sin problema. Sabéis lo que es cada una de las habitaciones. ¿Eso es de izquierda? ¿O, por lo menos, eso es de izquierda? ¿Cómo se accede ahí? Eso es un almacén. Se accede desde esta escalera. Ah, voy abajo. Vale, vale, vale. Vale, pues yo voy a lo que sería la sala de seguridad de la nave. En esta zona almacenan equipamiento de tal y por aquí puede haber algún ordenador, alguna computadora donde revisar los sistemas. Pero no hay ingeniería, sino escudos y todo esto. A ver, yo quiero ir al centro de mando, al centro de la nave donde están todos los niveles. Estás tú, estás tú. No sé. ¿Eh? Estás en el centro de mando. Ah, en mi cuesta. Quiero el centro de mando. ¿Y Santiago? Yo me voy al comedor, a la cocina. Aunque el hecho de despertarme y ver la invención al espacio me ha puesto muy nervioso. Y cuando pongo nervioso me pongo a comer copiosamente. Si pongo cualquier cosa que haya que comer por ahí, me pongo como un enfermo. Se dispensan una suerte de gachas de color parduzco. Que puedes acompañar con un trozo de pan criogenizado. Y algo de agua galáctica. Gachas con gachas. Agua galáctica. Es agua pero sabe a galáctica. No sé si me pongo a engullir la comida. Esperando calmarme. Comenzas a comer, comenzas a comer. Desde donde estás puedes ver la nave. O sea, el espacio al completo. Y cerca tuya ves una esfera. Una esfera brillante. ¿En el fondo de la nave? No, no, no. Al fondo, o sea, en el espacio. Que claramente tiene que ser mercurio. Me quedo mirando por la ventana deseando no haberlo hecho. Por si acaso. Empiezo a sentirme muy cómodo con la claustrofobia que te da estar un trozo de metal en medio del espacio. Lo que hace que me ponga mal, yo soy como a más. Me quedo paralizado mientras como y miro por la ventana. Y os vais aproximando. ¿Queréis hacer algo hasta que lleguéis? Hasta que lleguéis hasta... Yo simplemente me he metido en la zona de seguridad para encender todo lo que son cámaras, ordenadores y todo eso. Y ya me voy. Me voy hacia mi otro puesto. ¿Cuál es tu otro puesto? La cocina. Ah, pues llegas y ves a Santiago comiendo las gachas genéricas. Pero sí, tú puedes preparar algo. Os voy a decirlo, pero hay una gravedad generada que aplica... Hay una gravedad aplicada hacia el suelo. O sea que no estáis flotando. Ah, de hecho, no os la he enseñado. Aquí tenéis la S.P. rocinante. Para mí, insignia los gobiernos unidos, diseñada y fabricada, subastada en Españita en el 2088, con destino a misiones interplanetarias. Sus escudos generan ondas de termoaislamiento capaces de reirrigir el calor y con ello mantenerse fría en condiciones exteriores de temperaturas suprasolares. Además, su sistema PMSDLH permite la fabricación de una gravedad artificial de rotación rápida y presurización altamente eficiente. Fantástico. PMSDLH. Porque me sale de los huevos. Sí. Entro a lo que viene siendo... O sea, entro por la sala y nada más me veo al señor este comiéndose la gacha y como un desesperado. Y digo, ¿cómo puedes comerte eso, por favor? Me asusto. Al escuchar la voz me asusto porque estoy absurdo. ¡No te he visto llegar! ¿Quieres que te haga algo decente al menos? ¿Pudríos? Me meto en la cocina y empiezo a ver. Ahí es suficiente para hacer unos buenos tristochos. ¡Puta madre! Tristochos. Pues tírame... Venga, va. Tírame con intelecto. Que es un más tres. Dos de seis, más tres. ¡Ay, no me aparece! Barra R. Espera, espera. Es que le estoy dando pero no me aparece ni intelecto ni nada en biografía ni... Es que no lo tienes. Lo tienes en tu ficha de personaje que es la que puede ver todo el mundo. La de Zeus. Tío, más tres. Tres, tres, tres. O sea, tú no tienes que memorizar literalmente nada. Barra R. Tiene que memorizar que es un tres. Un de tres, ¿no? Dos de seis. Más tres. Tienes. Siete. Uf, pues, 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 pues... Te ha salido el tristochos comestible pero por poco, ¿eh? El señor Calcetas comienza... Se lo puedes ofrecer. Lo hago y hago así. Toma. Y me siento frente suya y me enciendo un cigarro. Veo comida de verdad y lo pruebo. Y mastico gustoso hasta que algo hay duro en medio. Y saco un palillo de... ¿Por qué? ¿Por qué hay palillos? ¿Qué? De alguna manera tenía que tener consistencia, ¿no? Pero se come. Y me lo vuelvo a mirar. No se come. Simplemente para que se quede todo bien junto. Oh. Toma. Muy bien. Jesse y Plex. ¿Qué estáis haciendo vosotros en la nave? En la base. Luis 2 ha ido al almacén, por cierto. Luis 2 es el mozo de carga. Él conecta los cables. Cuidaos del Luis y veréis la calidad. Yo estoy viendo los sistemas, los campos habitacionales están en su nivel correcto. Y le digo a Plex, por favor, que me digan los números de oxígeno y de los cubos fototérmicos. Para ver que todo funcione correctamente. Todos los sistemas están estables. Como estoy conectado a la nave, por megafonía. A toda la nave les digo, tripulación de errocinante. Nos acercamos al objetivo. Efectivamente os acercáis al objetivo. Pero cuando la nave, cuando la SP rocinante está cerca de lo que sería la órbita más cerca de Mercurio y los sensores. De hecho, Jesse, puedes ver cómo los sensores te avisan de que la anomalía está cerca. De pronto, hay un aviso en el ordenador del NPC Genérico 2. ¡Hum! ¡Sí! Y en ese momento la... La de los brazos entra a la sala de mando. ¡Las armas están preparadas! ¡Hay asteroides ahí fuera! Efectivamente, de hecho lo puedes ver tú, señor Calcetas y Zeus, desde donde estáis. Cuando miráis por la escotilla, veis que hay grandes rocas, grandes asteroides, moviéndose, flotando, cerca de donde os dirigís. Y de hecho, no solo con los sensores de las pantallas, sino Zeus y señor Calcetas. También podéis ver como detrás de esa nube de asteroides parece que el espacio se curva. Como que hay algo que se encierra en sí mismo. Como si las estrellas diesen vueltas alrededor de un mismo punto. No soy ingeniero ni muy inteligente, pero aquello no parece bueno. Recuerda a mis sueños. No sé si es una buena señal o no. Vamos a pasar al cinturón de asteroides. Es un trabajo muy delicado que os requiere a todos vosotros. A lo mejor es el gameplay. Exacto, esto es gameplay. Esto funciona de la siguiente manera. Señor Calcetas, tú vas a ser el botón de girar hacia la izquierda. Zeus, tú vas a ser el botón de girar a la derecha. Jessy, tú vas a ser el botón de disparar. Solo tenéis tres cohetes. Plex, tú vas a ser el botón de ir hacia adelante. ¿Cómo nos movemos? Os movéis simplemente levantando la mano. Esto es muy fácil. Yo estoy mirando OES. Cuando vea una... Levantarla y bajarla, ¿vale? Al momento. Las dos manos debajo de tal. No podéis hablar entre vosotros. Porque esto requiere una precisión milimétrica. Estáis muy concentrados. ¿Cuánto llegan los misiles? Los misiles llegan como un par de cuadros por delante. Vale, pero al menos mínimo déjanos un minuto para ponernos de acuerdo, ¿no? Por supuesto. Vale, idea. El que va para adelante. El que va para adelante es el primero que se mueve. Luego ya izquierda, derecha. Luego el que dispara. Izquierda, derecha es girar la nave, ¿eh? O sea, si giráis la nave y después Plex avanza, irá en diagonal. Vale, yo soy izquierda. Si giro la izquierda va a ir hacia arriba, ¿no? Es que... Hacia la izquierda. Esto es su izquierda. Esto es su derecha. ¿Los ginos son de 45 grados? No. O sea, sí, perdón. Son de 45 exactos. ¡Ay, valiós! Y los misiles en caso de emergencia, ¿no? En caso de que no vayamos a... A esquivar un... No. La nave no frena. No... Ni frena. O sea, ni frena ni tiene marcha atrás. De hecho... ¿Los asteroides se mueven? Los asteroides están flotando, pero más o menos inmóviles. No se van a mover. Pero para el grande hacen falta más misiles. Los misiles... Los asteroides los destruyen parcialmente. Echamos para delante y reventamos ese. Pero malditos. Esquivad. Esquivad los bichos. A ver, es Levi. No lo iba a hacer tan fácil. Y confía en que nosotros la líbamos directamente. Mirad. Yo voto de este y este. Porque eso es algo gordo. Eso es... No. Eso es la anomalía. Al otro lado de este asteroide está la anomalía. Mi idea sería... Seguir para delante. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Comenzar. ¿Quién va hacia adelante? Seguimos adelante. No se te acer... Ponla más cerca de tu cara. Hacer la mano. Que así no la veo. ¿Nada? No, no, no. Tienes que hacerlo cada vez. Cada movimiento. Porque así miro el orden en el que os movéis. Esto no ha sido yo. Me estaba tocando el pelo. ¿Fel? Me ha levantado la mano dos veces más. No lo ha visto, perdón. Es que no te veo mover la mano. Si no la pones cerca de tu cara, no lo veo. No podemos hablar, ¿verdad? Es como roza en una estereoide o algo. Pasa como muy cerca. Se escucha... Tienes que ser perfect, ¿eh? Pasa. Esto lo digo yo. ¡No, pero ¿qué hacéis? ¡Que no voy para la izquierda! ¡Que no voy para la izquierda! ¡El de la derecha soy yo, Ángel! ¡Ah! ¡Es para arriba! ¡Ah, vale, vale! Perdón, 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 perdón. Me he equivocado yo. Está... ¡No, no estoy muerto! ¡A la hora de una hora! Que me he equivocado, me he equivocado. No, 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 no. ¿Veis que el señor... Bueno, señor Calceta, la nave ha hecho un giro de más. ¡Ah, no, no! ¡Que no hemos girado, Ángel! ¡Que no hemos girado, Ángel! ¡Que no hemos girado! Se está rascando mucho el ojo. ¡Pero, tío! ¡Os ponéis bajo los monos! Saco una regla, ¿eh? Pasa, 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 Levi. ¿Pasa? Vale, vale. Muy bien. Espera, que donde está no la puedo girar ahora. Vale, sí, sí. Perfecto. ¡Hijo de... ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? ¡No, no, no! ¡No! ¡Oh, Dios mío! Todo saldrá bien. Uno de los misiles sale disparado. efectivamente con unas cuantas correcciones del rumbo conseguís llegar hasta voy a montarlo al fondo conseguís llegar hasta hasta la anomalía y lo que veis es efectivamente que conforme veis la nave la prueba de la nave comienza como a curvarse y el espacio alrededor de este lugar parece oscilar y parece ser ondulatorio parece converger de hecho todo parece como atraer hacia este lugar pero no es una atracción gravitacional es otra cosa mucho más extraña porque en el centro hay un gigantesco cometa helado un bloque de hielo gigantesco pero es un hielo extraño es un hielo purpúreo es un hielo en el cual en su interior parece haber ondulaciones de color magenta de color verde y amarillo parece que el interior de este de este de este de este morolito de este efigie es lo que está generando las anomalías espaciales ya podemos hablar delante de nosotros ¿no? sí, sí ya habéis llegado hasta el lugar esta sensación es como la de mis sueños Dios mío tenemos que bajar ahí abajo espera, espera ¿queréis meteros ahí? o sea físicamente no llegar y verlo y estudiar no, físicamente meteros hay que tomar pruebas de esto vale ¿por qué no enviamos a la hojalata? ya está ¿quién? ojalata ¡tú eres la hojalata! mi nombre es Plex vale Plex baja sí baja ¿a dónde? ¿a la bodega? no a la ¡no se me dan bien las máquinas! ¿a dónde quiere que baje? a la anomalía a la anomalía está de enfrente no debo bajar sino salir hacia afuera vale sales hacia afuera y te metes dentro tenéis tenéis naves en las lanzaderas naves de más pequeñas para 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 pocos tripulantes y de hecho una de esas naves está equipada con cargamento de perforación para poder extraer muestras vale vale necesitamos bajar necesitamos bajar más de uno para tomar esa no necesariamente pues el robot podrá hacerlo por nosotros claro perfectamente el robot es reemplazable no pasa nada ¿cómo dices? nada tú baja es bueno que podemos poner tu conciencia en otra máquina pasa que pasa que Plex extrae su energía de los campos magnéticos de la nave y si Plex sale de ella se apaga no perdón yo no tengo baterías Plex funciona Plex funciona mientras esté en la en la SP rocinante fuera de ella se queda sin energía supongo que nos lo dice un NPC lo saben lo saben los ingenieros dentro de las navecitas las navecitas no hay carga cojo y me voy hacia lo que es la zona de los trajes me cojo y me bajo los pantalones ya lo decía mi padre si quieres que hacer algo bien tienes que hacerlo tú mismo y me subo el traje ¿os subís a la pequeña nave minera? yo voy con él pero yo voy a estar en la nave por fuera ¿quién le pone o sea ¿quién baja entonces? yo ah vamos pues yo también quiero ir a ver si no hay que minar hasta el final ¿veis como Luis 2 os está preparando la nave? mucha suerte compañeros tened cuidado con eso hay contenedores preparados para la carga en la otra bodega ¿hay espacio para alguien más? las naves tiene para 5 o 6 tripulantes son naves así como para las actividades fuera de la grande bueno pues te digo a ver la de los brazos mecánicos acompáñanos abajo se va a sufrir pero ella es de reparaciones ella es mecánica y reparaciones ella no es puede reparar los nave irá con vosotros el si se lo permitís irá con vosotros el NPC genérico 4 el primero que se muere porque es el es el es el es el físico es el físico espacio es el físico espacio cuántico dedicado a esta misión yo os podré ayudar a analizar la muestra y saber qué información necesitamos exactamente se llama Demian ahora sí ahora sí vale ok es muy sencillo tan solo con una muestra de esa roca una pequeña carga de a lo mejor unas cuantas toneladas nos valdrá me acercó al a Demian y le digo en plan de mientras o sea con el traje ya puesto de cigarro en la boca en plan de escucha mi hermano entre tú y yo no hay peligro de bajar ahí abajo no de hecho no hace falta ni bajar de la nave la la nave está preparada para extraer los taladros y llevarse un trozo de este hielo vale 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 pues si subís a la nave y os preparáis ¿quién pilota? todos más o menos tenéis las instrucciones necesarias para hacerlo mismo yo si queréis y ya está o sea la pilota Zeus pues pilotáis la la JP pelirrojo la 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 exacto pilotáis la 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 que se dirige hacia hacia esa anomalía veis como cuando conforme la nave se acerca y tenéis el contacto con la otra parece eso parece como curvarse como como moverse de hecho Zeus tú observas que es difícil mantener un ritmo recto porque constantemente tu mente te está haciendo que gires pero pero girarte aleja de la anomalía como si todo el espacio estuviese curvado pero finalmente llegáis cerca de la superficie veis que todo este lugar este hielo tiene eh construcciones montañosas todas como estiradas hacia uno de las direcciones como si el como si este objeto hubiese estado viajando desde muy 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 lejos aunque es complicado aterrizar si de hecho es muy complicado encontrar un lugar donde donde aterrizar vale pues por ahí por ahí en esa montaña valdrá te enseñaron una montaña bastante alta donde hay bastante bastante fluctuación bastante convergencia de este color morado de ese color lila me acomodo el asiento y estoy ahí yo con los tacones estoy perfectamente mirando 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 a ver por donde aterrizar jesse te encargas tú de mover el el gancho y de extraer el el hielo y el gancho pues hazme hazme una tirada de intelecto claro tú te has puesto los números cariño no ah muy bien claro hombre tienes que repartirme nueve entre fortaleza intelecto y personalidad de cinco intelectos entre fortaleza intelecto y personalidad nueve puntos a ver o sea a ver yo tengo un máster en astrofísica mecánico espacial así que tengo un máximo cinco es un máximo sí vale vale luego personalidad vamos a ponerle un uno y fuerza lo demás muy bien levi estoy fuera de la nave pero en la nave vale muy bien acargado sí 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 la nave pero la nave gorda está lejos está bastante está lejos esto es lo que ves les ve sí puedes hacer un zoom para hacerle exacto una tirada de intelecto lo que saque es más cinco dos de seis dos de seis más cinco sí trece logra sacar un trozo de hielo grande de hecho salen primero como cuatro pequeños tornillos que se clavan en la todo esto sin salir de ella que se clavan en el hielo y de los cuatro tornillos salen como láseres pero cuando vas a extraer los láseres han calentado mucho y parece que todo se derrumba y el trozo de hielo se queda destrozado tienes que volver a buscar un mejor punto de extracción señor calcetas tú que estás con los sensores hazme una tirada de intelecto para ver si encuentras una mejor zona de búsqueda una mejor zona de búsqueda o algo que no queremos encontrar hijo de puta y es donde acabamos de aterrizar exacto el señor calceta se veis cuando le miráis cuando le miras te ves que está poniendo pegatinas sobre el sensor me quedo mirando ahí en plan lo siento jessi tendrás que repetir la tirada en ese mismo sitio el ¿cómo se llama? Demian el profesor Demian empieza a deciros de hecho le voy a poner el nombre si no se me olvida el profesor Demian empieza a empieza a a meteros algo deprisa chicos los escudos los escudos no están listos para los escudos de la nave grande pueden resistir a temperatura cercana al sol pero los escudos de los escudos de estas de estas varizas apenas pueden resistirlo tenemos que hacer esto rápido además algo extraño está pasando en los ganchos ¿qué está pasando en los ganchos? detecta un sobrecalentamiento espacio cuántico como si sus moléculas estuviesen ¡en cristiano! ¡en cristiano! sus moléculas están expandiendo y los átomos se alejan si esto sigue mucho más me temo que todos los átomos de la nave se expandirán o sea que eso es una música es una mala noticia será mejor que salgamos de aquí cuanto antes simplemente yo cojo y giro vale Zeus si me haces Zeus si me haces Zeus si me haces una tirada de fuerza puedes darle más bonus a Jesse vale vale pero eso eso más tres vale más tres siete vale vale te acercas más o menos a una mejor zona de esa montaña de esa ladera donde Jesse puede volver a repetir la tirada con un más dos o sea tienes más siete tu tirada más siete vale vale dos de seis más siete muy bien pues la consigues superar y consigues extraer un trozo de este hielo muy grande un cubo de unas dimensiones muy considerables son varias varias toneladas de hecho es casi tan grande como vuestra nave hostia puta pero eso puedo cargarlo yo si lo puede cargar ahora tiene mucha resistencia pero a nadie tiene mucha potencia pues dale me meto la mano con su con su motor de plutonio y de hidrógeno es capaz de me saco la petillera me siento un cigarro ojalá arreando que el gerundio no ya tenemos el hielo cuidado cuidado vaya más despacio no podemos arriesgarnos a perderlo súbalo a súbalo a la parte superior señor señor calcetas Zeus y acompáñenme vamos al vagón de carga si para que no esté debajo como que se introduce en parte de la nave finalmente llegáis a la nave grande donde Plex os está observando Plex hazme una tirada de intelecto ahora es cuando se vuelve todo el golpe es en plan de detectada forma de vida no autorizada quizás masacraros a todos nada no pasa nada ves como ves como la nave se acerca con ese trozo de hielo gigantesco y como os dirigís si volvemos un momento a la nave a la nave en general os enseño como a ver aquí vuestra nave si bajáis abajo bajad abajo del todo aquí esta nave era la que en la que en la que ha salido entonces antes de ir ahí pasáis por aquí porque por esta entrada está el hangar de carga entonces aquí podéis guardar en esta plataforma móvil que desciende y guardará ese hielo esta habitación por cierto está completamente presurizada está el vacío para que el hielo no entre en contacto con con o sea para entrar ahí necesitaremos trajes no o sea claro pero entráis simplemente la nave descarga ese trozo de hielo todo está siendo manipulado y orientado por los que todavía están en la nave y después retrocedéis esto se vuelve a presurizar el hielo baja hasta la zona de almacenamiento y vos exacto y termináis aparcando aquí vale o sea que hemos descargado y hemos entrado exacto muy bien viene aquí aquí Rocinante Abape aquí Rocinante Abape la misión ha sido un éxito la carga está la carga está almacenada enhorabuena chicos no va a ser un éxito pilotaba yo ya ya pero luego me estás quitando todas las pegatinas que me has puesto en los paneles de control por ahí se te corta ¿se me corta? un poquitillo un poquitillo a saber que sea el micro creo que es creo que es por la voz que estás poniendo a lo mejor Plex Plex tú desde fuera de la nave ves como ahora tú que estabas más o menos yo te imagino como por aquí ves que esta parte está ahora como curvada como que el espacio se curva me parece normal tiene que ver con los datos así que no hay vida ahí es parte de la misión muy bien ojo le tiro el cigarro le tiro el cigarro al robot en plan de eh todo bien ojalá está o qué lo cojo así pam ojo lo machaco misión cumplida es increíble estamos estamos ante algo histórico por fin el viaje supralubínico el viaje más allá de la vía láctea encontrar nuevos lugares donde los coronasombis no puedan encontrarnos debo de empezar a investigar ahora mismo descenderé un un momento si lo que le está pasando al gancho de la nave y lo que nos podría haber pasado a nosotros no le va a pasar al rocinante oh no no te preocupes esto ocurría por la enorme cantidad de ese hielo pero con la cantidad que hemos cogido es ínfima respecto a lo que hay supongo bueno pero los calcos estadísticamente hay un 99,999999 casi periodo por ciento de que no ocurra nada la nave está preparada para esto hemos estado estudiando esta anomalía desde hace al menos 5 años señor damian desde fuera el leedor de hangar se veía la nave un poco anomala anomala si la curvatura es normal que se vea así pero no os preocupéis los campos magnéticos están preparados los escudos no se verán comprometidos puedo aseguraros que mientras la densidad de esa cosa no supere ciertos valores y comienza a sacar una calculadora así de bolsillo tenemos un margen de error podríamos cargar hasta 500 toneladas más sin que hubiese ningún problema estadísticamente estamos completamente a salvo vale 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 me han fido de ti yo me voy directo a la sala de a la sala de control esta la de seguridad muy bien te voy a poner ahí yo vuelvo a donde está mi token a la sala de mando cojo y abro abro una de mis taquillas y saco una pequeña petaquita horchata y me pongo enfrente del ordenador a centrar o sea tengo muchas pantallas y tengo varias quiero poner varias en plan de centrado en todos los ángulos de la de la habitación con el video solo hay una cámara en esa habitación porque solo hay solo hay una una cámara que muestra toda la habitación se ve bastante clara se ve ves ese gigantesco trozo de hielo suspendido no está apoyado contra nada está suspendido por por corrientes magnéticas de dipolos excitados cuántico quiero la cámara centrada en esa mierda lo tienes la tienes vale de hecho ves como se abre se abre una de las puertas y aparece un traje espacial que puedes imaginar que es Damian con botas magnéticas me quedo muy cerca de la pantalla mientras saco un cigarro yo me tengo a la pantalla mía si? te quedas mirando con él? si hoy los puede transmitir puedes estar en la sala de mando mientras se transmite todo esto si quieres hablan por el por el smartwatch este que tenemos todo Plex no smartwatch es que tenéis comunicación por cada una de las terminadas tiene comunicación Plex tu recibes los datos de que como la misión está completada y tienes la autorización puedes empezar a puedes empezar a a preparar la criogénesis tardará a lo mejor unas horas en prepararse entonces ya podréis dormiros y el rumbo está siendo establecido por el NPC genérico 2 que está sí tripulación en criogénesis en 10 horas por ejemplo haber dicho menos no voy a ser con 10 horas o sea algo no señor 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 calcetas tú qué haces yo el payaso están todos viendo viendo a través de la sala de control las cámaras yo quiero acercarme más con la perturbación desde fuera entiendo por la zona de aquí pero seguro que puedo llegar hasta una puerta la puerta más cercana la puerta que ha utilizado el doctor pero requiere un acceso a seguridad más alto tú no puedes pasar voy a y quién tienes acceso seguramente lo tenga la Jessy Gutiérrez probablemente voy a hablar convéncela yo voy a tantos para ir al baño ahora vuelvo me voy a mirar a Jessy me imagino si no que aceptáis en torno esperando que pase la muchacha y pegándose pegatinas pero tienes a un destino sí es que no puedo mover mi token pero voy aquí a sala de control yo estoy en la sala de control mirando los niveles de oxígeno de calor los niveles más mecíricos para que los estudios lo bajen vale pues me acerco y también a Angelita le digo hola hola y te miro te miro en los pies yo tendría que estar mirando los niveles psicológicos del personal de la nave acuda al frente por favor y por eso mismo he venido ¿qué nivel psicológico estable puede permitir que lleve tacones en el espacio pues claro esta es la manera más óptima de caminar sobre una energía no lo creo si hubo un cambio en la gravedad aparece rápidamente no me matara a alguien eso es una trampa letal en este sitio para nada se pueden correr maratones o albus a Involve con los fragones es un dato bastante curioso usted usted es la hija ¿cómo se llama tu padre? de Carmín Gutiérrez usted es la hija del señor Gutiérrez ¿verdad? por supuesto quien diseñó todo este plan ayuda a diseñar todo este plan perfecto usted tiene acceso completo a la nave yo me giro hacia vosotros pero solo la cabeza mientras yo estoy creando ¿no? estoy conectado a la nave muerran los dedos claro que se me prepararon especialmente para esto para este me perturba como la la anomalía puede afectar psicológicamente a los tripulantes así que necesitaría verla más cerca pero para ello necesito acceso a la anticámara de la anomalía de carga no hombre debe usted ir donde está la mayoría de la tripulación al frente de la nave mire a ver si todos están bien pero es que a través de las cámaras no puedo comprobar cómo puede afectar debería sentirlo de primera mano claro hable con ellos el señor de India lo tendrá cuando salga de la cámara no pero el objetivo es que esté todo preparado para que nos haga poder analizarlo solo necesitaría una miradita en la antecámara pequeñita pequeñita puede usted mirarlo desde la puerta es más pero necesito acceso a esa puerta pero para qué necesita usted acceso a esa puerta vaya está al frente de la nave con la tripulación el NPC genérico 2 creo que necesita su ayuda está un poco callado vale poca colaboración el acceso es una tarjeta de estas que cuelgan o es algo más biométrico a todo análisis es biométrico por voz por huella dactilar una tarjeta y tienes que poner la mano y chupar el sensor chupar el sensor pero bueno he coronado señora he coronado digo que perdón que no hay posibilidad de que un solo virus se haya introducido en este lugar está completamente todo hermetizado y protegido bueno pues como esto no funciona pero diría que se muera que todos estemos ahí quiero mirar igual que el resto desde las cámaras quiero ver me quedo mirando la anomalía a través de la pantalla mirando a través de las cámaras que lleva el Damian este de los huevos y lo que veis es efectivamente a Damian como ha sacado algún tipo de herramientas con las cuales se está cortando trozos del hielo coge parte de las muestras sólidas y las introduce en una especie de compartimento que se dirige a otro lugar continúa cortando continúa cortando y se va llevando trozos más pequeños de distintos tamaños siempre muy regulares en todo lo que cabe y entonces en un momento o sea veis todas las cámaras de hecho como que hay como algo de interferencia porque también como que la cámara lo veis todo como curvado es como muy extraño verlo desde ahí de hecho en algún momento os parecería incluso que está todo de lado pero no simplemente está demasiado curvado y entonces veis como Damian corta corta ha hecho un hueco grande y comienza como a introducirse dentro como a introducirse en la anomalía ya casi no le veis pero espérate ¿el hielo es un portal? no, no lo está rompiendo está sacando trozos y de esos trozos se ha hecho un hueco por el de que él más o menos cabe y está moviéndose está como entrando cada vez más ¿se puede comunicar con él? parece ser no, no no hay un micrófono puesto en ese lugar está completamente de hecho está al vacío o sea no podríais comunicaros con él bueno por micro sí pero el traje que tiene de investigación no tiene ¿cuál traje de mierda? tiene que crear un micro no tiene está corta creo que eso que está haciendo no es muy recomendable flex podrías meterte ahí sin problema y sacarlo está en peligro podría estarlo si se mete dentro de la anomalía eso que está haciendo no es normal deberíamos de sacar un muerto para andar y tal ¿es una orden? sí es una orden allá voy voy para allá debo obedecer llegas a la a la puerta y vas a ella efectivamente tú solo con con introducir tu mano la puerta se abre sin mucho problema y llegas al interior y ves ese gigantesco bloque de hielo pregunto por él le digo señor Damian no hay aire no te puedo oír no hay aire no hay aire claro está al vacío señales SOS le busco le hago ves ves que la anomalía ha acabado bastante profundo y hay como trozos saliendo de ella vas hacia adentro y en algún momento te parece que ves a a a a Damian de espaldas yo estoy todo el rato mirando la pantalla así en plan ya no veis ni a Damian ni a Plex se ha metido se ha metido en la anomalía pero yo veo desde las cámaras lo que es el bloque de hielo y el agujero ¿no? yo lo que debo hacer es con o sea hago un poco o sea mi interlace de luz sí pues le hago luces ahí para que me vea y no se asuste está de espaldas está cabrón pero las luces las ve sí las ve pero está dentro ya de la anomalía claro él está como dentro en un pasillo que ha acabado el mismo de hecho a ver imaginaos es un cubo es un cubo el cubo de hielo el tío ha hecho un pasillo dentro del cubo y ahora está al fondo de ese pasillo o sea que están dentro del bloque de hielo claro es que yo pensaba que había abierto algo en rollo espacio no 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 está 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 en el del bloque de hielo vale 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 me acerco y no me podéis hablar está vacío no no pero te puedo enviar un mensaje con Plex sí que tenéis comunicación claro puede digitalizar vos directamente pues le digo Plex si ves algún peligro o algo extraño sal de ahí de acuerdo está de espaldas es el doctor Damián no responde a mis luces señales de luz ya hay con un micro ojalá dale la vuelta señora Jesse sí sí de acuerdo pero Plex no hace caso a Jesse bueno con las muestras que le hemos oído a la que más rango de hecho es la la hija del jefe nada voy y le toco por la el hombro el hombro izquierdo su hombro izquierdo toca su toca su hombro y lo giras y cuando lo giras ves que sólo hay medio toda la toda la parte toda la parte delantera de Damián ya no está pero nosotros no lo estamos viendo nada sólo lo está sólo lo está viendo Plex les transmito vídeo ah tengo cámaras les transmites el vídeo y veis a Damián completamente cortado pero sal de ahí sal de ahí sal de ahí pero bueno qué coño le ha pasado sal de ahí es una orden vale de acuerdo hago algo con él tráelo tráelo vale me voy con el cuerpo no 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 lo dejo ahí la señora y cuando y cuando sales ves algo que sostiene el otro medio cuerpo de Damián en sus manos ¿dónde estaba? completamente congelado y lo que ves es esto pero eso ¿dónde? o sea ¿dónde? en la mano está justo justo a la salida de la anomalía o sea justo después justo desde donde has salido tú en la sala en el vacío lo ves levantando con uno de sus brazos la otra parte de Damián completamente congelada y ves como lo parte por la mitad y te mira con esos ojos brillantes y amarillos yo estoy viendo yo estoy viendo el vídeo en el vídeo de pronto como si se hubiese teletransportado como si simplemente de pronto no estuviese y ahora estuviese ahí habéis visto a este ser inmenso delante delante de Plex lo estáis viendo todos o sea cierro 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 todo todo esto cierro todo el ala desde lo de seguridad dos puertas metálicas se cierran Plex la puerta por la puerta por la que ibas a salir ha sido bloqueada vale me giro y digo señorita Jesse no puedo salir Zeus abre las puertas no pienso dejar que en un bicho entre mi nave la criatura suelta el trozo de 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 Damian congelado que cae al suelo y se estrella y se parce en trozos está completamente congelado y te mira Plex sin avanzar sin moverse hay que sacarlo de ahí espera espera no parece que le que le haga nada a nuestro le acaba de partir por la mitad tú ya a Plex no parece hacerle nada se ha plantado delante está mirándole nada más Plex puedes así corte de música no ayuda Plex puedes analizarlo de alguna manera Puedo tirar analizar o le analizo con con intelecto esa es mi chatarra nada congruente ¿cómo que nada congruente? nada que puedas nada concluyente perdón nada que puedas ningún dato que puedas estar seguro al 100% analizarlo te da unos y ceros que no sabes interpretar y es entonces cuando la criatura comienza a caminar hacia ti no muy rápido despacio es un robot es un robot nos han dicho que es reemplazable pero puede ser porque es que si se estropea va a ser estropeado de la nave no no pienso abrir las puertas y si ha dado falta me cierro y con el ala de mando te lo prometo no pienso dejar que ese bicho entre aquí Plex lo tiene Plex 5 metros Plex calma espera a ver que hace 4 metros voy corriendo hacia la sala ¿puedes abrirse por manual? 3 metros desde la sala lo bloquea todo 3 metros 2 metros puede hacer lo que quiera 1 metro Plex corre es una hora si le recuerdo que tengo poseo un arma pero es que eso acaba de salir de un Plex y de pronto y de pronto desaparece la criatura ya no ya no la veis y Plex cae al suelo partido en aproximadamente 10 trozos de Plex pero bueno la criatura ¿qué coño ha hecho? su cabeza mirando hacia arriba ya no tienen vídeo solo lo ven por la cámara la cámara de la cabeza sí no o sea el vídeo lo que se ha visto en el vídeo es como la criatura de pronto desaparecía y Plex se rompía o sea de pronto en 10 trozos caía al suelo la cabeza apuntada hacia arriba el vídeo de mis ojos ya no lo ven sí lo siguen viendo porque tú estás vivo ahora eres una cabeza tengo alguna manera de descontaminar toda la sala cuando lo vas a comprobar ves que la sala ya no está presurizada de hecho todo o sea de hecho el aire está empezando a entrar y si compruebas mejor las cámaras de dónde viene ese error ves que en la parte de arriba aquí donde vosotros aquí donde aterrizasteis la nave y esta plataforma descendió a la sala presurizada hay un gigantesco hay un gigantesco agujero hecho como con arañazos y garras se ha escapado mierda vale no siento las piernas te preocupes te arreglaremos llamo a la en época genérico cuatro no sé el de los brazos el de los brazos es el uy no lo sé el tres el tres sí señora señora capitana empezamos a tener problemas el aire se está perdiendo la anomalía está contaminada oh dios mío tendremos que ajustar los niveles de presión del aire sí pero los los manparos han sido destruidos esa sala estaba herméticamente sellada pero algo ha destruido las puertas de acero como si fuese mantequilla oh dios mío a ver traer a plex dile al dile al chat que venga y que traer a mi motosierra tenemos que enfrentar mi motosierra tengo algún tipo de armamento lo de seguridad hay alguna torre hay sensores que te pueden decir en qué lugar de la nave hay movimiento pero armamento y qué tipo de armamento bus quieres lo que quieras lo tendrás una una puta escopeta algo que algo que la pupa hay una zona con una con una escopeta láser del calibre máximo le vi yo analizo reparaciones no me puedo autorreparar en varios turnos autorreparar siendo una cabeza no puedes autorreparar nada pero ahí tienes trajes alternativos o sea tienes cuerpos aparte en la sala de criogénesis bueno que os decía perros que bien he mandado que te traigan el npc el npc de los brazos si vale el npc de los brazos han mandado una persona allí dentro el npc de los brazos se va está cerrado está cerrado ah bueno si claro la seguridad sigue puesta está cerrado no pero ya tiene puede entrar no pero los mamparos de seguridad superan cualquier entrada de todas formas Zeus esa sala ya no está cerrada esa sala ya está abierta ya está abierta si pero no pueden entrar desde nosotros hacia adentro de fuera hacia otro lugar de la nave si no pero bueno Zeus se ha escapado mierda vale porque osea la sala la sala la que ha entrado ya no esa no estaba cerrada donde estaba el agujero a ver mirad el mapa por favor si osea es que era un nivel que no está en este mapa osea esta a ver voy a como elimino todo esto espera sin eliminar osea coño quita de esto este cuadrado de aquí vale este cuadrado que empieza aquí empieza aquí empieza aquí empieza aquí es un gigantesco mamparo donde se apoyó el bloque ese mamparo viajó bajó hacia arriba y se cerró hacia abajo hacia abajo y se cerró y en esa sala de abajo es la sala cerrada ahí ha ocurrido todo y este mamparo ahora tiene una brecha aquí y esa brecha es la que lleva a este piso de la nave que es hacia donde suponéis que se ha escapado la criatura cierro cierro la cierro cierro esa sala vale vale y los niveles de oxígeno eran los que estaban bajando los niveles de oxígeno aquí eran osea que esto estaba a mayor presión entonces la rotura del mamparo ha provocado que todo el aire baje abajo y contamine el cubo de hielo ahora la sala donde está Plex tiene oxígeno de hecho hay aire entrando porque estaba menos presión de hecho el aire de esta sala ha desaparecido pero automáticamente se estabiliza y se pone aire en los dos sitios claro y las muestras hacia donde iban las muestras iban hacia el laboratorio del profesor más o menos por aquí uno de estos solo se puede entrar desde esta sala no esto todo ahora imaginemos desde el piso de abajo el piso de abajo solo tenía esa sala ahora todo es la nave se puede entrar por las puertas esto es una puerta esto es una puerta podéis ir desde este piso si vale yo voy a o sea yo pongo la mano en un escáner y es cuando se me abre una especie de como armarito con las hay solo una escopeta pues hay lo que quieras Josema si da igual cojo 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 escopetas para todos los tripulantes voy cargado hasta la tranca me dirijo hacia hacia el punto de mando vas caminando por aquí y es cuando sientes que hay ahora la nave la notas que no es nada segura notas que voy con la escopeta revisando todo el rato y llegas hasta el centro de mando donde está toda la tripulación que queda menos la de los brazos mecánicos y Plex Plex no está voy directo hacia lo de hacia lo que es el holograma quiero llamar al como se llama al señor al jefe Spassky contactas con con la tierra aquí tierra a ese perrocinante aquí tierra a ese perrocinante al habla Spassky Donatrov aquí el comandante Zeus Tiderius tercero solicito tomar el mando de rocinante que ha ocurrido hay una criatura hay una criatura hay un hay un ser vivo no identificado en la nave está la está la capitana Jessy si está aquí mire coño yo he sido altamente preparada para estas situaciones inesperadamente Damian a feintió a manos señor señor como encargado de la seguridad me gustaría tomar el mando de la nave hasta llegar a solucionarlo pero tú que conocimientos sabes de fisica cuántica de fisica cuántica no pero de reventar el plano ya te puedo asegurar los protocolos son claros los protocolos son claros en caso de problema mientras el capitán siga en sus funciones él tiene el mando entonces es imperrante que que recuperen parte de las muestras que obtuvo el profesor es imperrante que las que las traigan a la tierra creo que no está escuchándome correctamente le repito hay una un ser vivo no identificado acaba de abatir a unidad a una unidad plex la unidad la unidad plex ha sido destruida sí bueno pero pues os digo no es cosa de broma no es algo que puedan solucionar unos simples científicos estoy desmontado solo puedes comunicarte puedes hablar también yo digo estoy desmontado ah la unidad plex puede recuperarse bien en ese caso recuperen las muestras y prepárense libérense de esa cosa si pueden y si no váyanse en las cápsulas de salvamento pero la nave es la nave es tremendamente cara no podemos permitirnos perderla pañita hagan todo lo que sea necesario para traerla de vuelta y sobre todo las muestras sin ellas el viaje interespacial será imposible el mierda es este a ver tú teus encárgate de las lo que en encargue de las máquinas vale perfecto cuántas unidades cuántas unidades cuántas unidades plex se pueden llegar a activar una pero si tiene varias tiene varios tiene varios cuerpos no varias mentes mente solo hay son muy caros el cerebro de plex es increíblemente caro increíblemente analítico increíblemente semejante al de un humano su cerebro es valiosísimo los cuerpos son mera chatarra pero el cerebro es valiosísimo pero capitana solicito permiso para que una unidad plex me acompañe pero que no te enteras que solo hay una unidad plex claro bueno esa unidad vamos a cazar al bicho este el NPC genérico 3 acaba de llevar a la reparación a los otros cuerpos bueno si mientras está reparando una otra no me puedo acompañar plex tú ves como se abren las puertas aparece el NPC genérico 3 con una máscara de respiración y tal y agarra tu cabeza no te preocupes robotito voy a arreglarte soy muy frágil calcetas que estás haciendo tú yo en el momento ves que la ves que la moral de Ana ves que la moral de la atipulación está bastante baja en estos momentos y sería el momento adecuado para animarlos pero el problema es que mi moral está todavía más destruida porque al ver al ver lo que ha pasado he dado cuenta de que todo lo que he estado soñando este tiempo de criogénesis no eran sueños no que eran visiones eran visiones de algo terrible y estoy desesperado y sentado en sentado en el suelo en una especie de estado de shock para que por ahora nadie se ha dado cuenta estoy totalmente paralizado se te acerca el NPC genérico 2 y te pone la mano en el hombro te mira a los ojos y te dice sí no y entonces empieza a llorar y ves como que va perdiendo el pelo y se convierte en el otro en el que llora no hay nada que pueda hacer lo que tenemos que hacer es librarnos de esa cosa el señor del dolor ha llegado y estamos condenados como me está llamando señor del dolor no ah vale bueno habéis abierto el almacén saca algo para otro vamos a cargar mensaje del almacén a ver mis dos que pasa señora estoy 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 aquí escucho unos ruidos muy extraños señora que está pasando señora la puerta está cerrada no puedo salir hay algo en la pared la puerta está cerrada señora hay hay un hay un hay un amparo de hierro hay un amparo de hierro señora señora no puedo no señora no puedo abrir no puedo abrir señora si no no veo nada no veo nada ah las luces las luces se han apagado oh dios mio oh dios mio joder Blasco blasco escóndase escóndase oh dios mio oh dios mio oh dios mio lo escucháis hiperventilar oh dios mio oh dios mio la NPC genérico 3 junto a Plex llegan hasta la zona de ahí estoy montado hasta la zona esta y entonces está ella colocando la cabeza en una de las nuevas unidades de cuerpo Plex oh dios mio agarro al señor calcetas en plan de tranquilízalo no es ese tu trabajo tranquilízalo me pongo el pinganillo oh dios mio 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 que se cumple callese y escuche oh dios mio oh dios mio oh dios mio tiene que hacer exactamente lo que yo le diga a mi oye tírame personalidad menos 3 oh dios ya están montado te están montando tardará un poco estás ahí siendo montado vuelves a notar las conexiones uy 8 oh dios mio 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 para una muerte inmediata la puerta la puerta se abre la puerta se abre oh dios mio oh dios mio oh dios mio oh dios mio si os calcetas si os calcetas cuente muy chiste 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 ¡Soy un potaje! ¡Y el camarero lo hace! ¡Soy un potaje! ¡Aaaaaaah! Dios mío, ¿no? Silencio. En ese momento, Plex está completamente armado y funcionando. Ponerá Plex operativa y caballada. Era broma. Perfecto. Perfecto. Haga un reconocimiento de la nave. Dígame que estamos estandoñados. Meto la mano en una de las millones de conexiones que hay en la nave. ¿Ha muerto Blasco? ¿Perdón? Sí. Sí. Espérate, perdón. He escuchado también. ¿Cómo que se han abierto las puertas? ¿Perros? No se ha abierto ninguna puerta. Ah, como he entendido. Se abre la puerta. A ver, a ver, a ver. Hay puertas que no has podido cerrar del todo. De hecho, si todas las puertas estuvieran cerradas, no podrías tú ni haber ido ni a la sala de mando. La sala de criogénesis está abierta. O sea, han podido ir hasta ahí y recoger a Plex. Y ahora está reparado. ¿El qué? ¿Perdón? En la sala de... Sí, aquí, en la sala de seguridad. Plex, ¿qué es lo que quieres analizar? No, no hay nadie en ella ahora. Nada, los daños... ¿Dónde hay daños en la nave? Pues, hazme con intelecto. Muy bien. Sí, sí. Pues... Empiezas a... Te conectas a la nave. Te conectas a la nave. Empiezas a ver que efectivamente hay daños. Hay daños, pero sobre todo son estructurales. O sea, la mayoría de los daños son simplemente los agujeros que están apareciendo. O sea, hay lugares que se están presurizando y los mamparos de presión se están cerrando ellos solos. Hay agujeros como por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Hay agujeros por la mayor parte de todo el casco y la superficie. Nada que llegue al espacio. Pero todas las zonas de mantenimiento y tal están siendo agujereadas. Puedes suponer que la criatura se mueve por los conductos de gases. Y finalmente ves que ahora la sala del almacén, la sala del almacén, sí que tiene el mayor de los agujeros. Y de hecho, si te conectas a una de las cámaras, vas a ver que ahí hay un montón de sangre en el suelo. ¿Es la de Blasco? Como medida psicológica, no se lo enseño a ellos. Y es entonces cuando sientes que hay un error más. La energía de la nave, la energía principal, se corta completamente. La nave está parada en el espacio. Pero bueno. Oh, Dios mío. Nos quedamos sin energía. Estáis sin energía. Tenéis la energía suplementaria que da suficiente para todo el soporte vital y mantener la integridad. Pero estamos parados. Pero los motores y la criogénesis no pueden activarse. ¿Cuánta comida tenemos? ¿Cuánta? ¿Qué? ¿Vida? Va por niveles. ¿A comida? ¿A comida? ¿A comida? En la cocina hay alimento suficiente para quizá varios meses. Vale, vale. ¿Y dónde estás? ¿A central de energía? ¿A central de energía? ¿Astética se accede en esta zona? Espera. ¿Por? ¿Perdón? Lo pongo en el directo. Porque si se ha caído con energía de la nave, ¿se ha caído los escudos o no? ¿Se ha caído qué? Los escudos. Los escudos térmicos. Todo se sostiene ahora mismo con la secundaria. Pero la secundaria no da... O sea, la secundaria no da para mucho. Los escudos térmicos se mantienen pero... Se mantienen con un pero. ¿Qué pero es? Debo ir yo a reparar la energía de la nave. No valdré de mucho. Apágalo. Estoy de acuerdo. Te vas a apagar. Estoy de acuerdo. Sin energía no se queda sin nave, yo también. Yo te acompañaré, Plex. Yo también. ¿Eso quién? La NPC genérico... Dos. Dos, tres, tres. La de los brazos. La de los brazos, la de los brazos. A ver, voy a eliminar a... A ver, voy a multarme. Tres es esta. Esta. Vale. A ver, ¿quién más sabe enrojar mi cabeza de algún lado? Ah. ¿Cómo? Algún... Digamos, para que no seas inmortal, solo ella. Ella es la ingeniera jefa de las reparaciones. Pero hay varios cuerpos. ¿De Plex? Sí, hay varios cuerpos de Plex, pero solo la NPC genérico 3 sabe montar la Plex. Es la única que hizo... No, no se enchufa, ya está. Es la única que hizo el cursillo. Monta tu Plex en tres minutos. No podemos arriesgarnos a que ella la palme. Él... La ingeniera de reparaciones, tiene que reparar una central de energía. Y también puedo repararla solo. Ah, coño. Pues a ver, NPC genérico 3. Quédate en las cámaras. No se opina. Que me... Que me quede en las cámaras, pero no puedo. Mi trabajo es ir a arreglar la nave. Pero... Es demasiado arriesgado. ¿Arriesgado? ¿Por qué? Puedo defenderme sola. Estos brazos me protegerán. No puedes defenderte sola. O sea, he visto las cámaras como el Plex ha caído literalmente. O sea, y ni siquiera la ha tocado. Y también Blasco. No me jodas. Plex no... Plex no es... Espera, ¿qué? ¿Qué pasa con Blasco? ¿Luis? ¿Luis 2? ¡No! ¡Blasco ha muerto! ¡Punto! ¡No! ¡No! ¡Luis! ¡No! ¡Ambos pasos! ¡No! Se pone a llorar. Mientras está ella ahí... Yo voy ahí a reparar. Debo reparar la nave. Te vas hasta... Repararme. Te vas hasta la zona de reparaciones. Muy bien. Eran 3 NFC genéricos. ¿O sea, el 3? Era aquí. Era ahí, era ahí. Te veo caminando eso por las puertas. Poco a poco. La sala está cerrada. Esta puerta está cerrada. Sellada. Tenemos que... Sellada. ¿Pillas la sala de control? Le abro la puerta. No, no, no. Estás en la... ¿Habéis o alguna fe? No, la sala... La sala de seguridad es esta. Pues tú estás aquí. Está bien. ¿Vuelve a la sala de seguridad? Voy a la sala de seguridad. Con cuidado de... Ya sabéis. No me dejes solo. Pues vete conmigo si quieres. A ver, no, señor Calceta. Tienes que atender a la señorita. Que no nos podemos percibir. Estos pajones de moral. Yo empiezo a cortar la puerta con el soldador de plasma. La puerta... La puerta es un mamparo de acero y titanio gigantesco. La seguridad de esta nave es casi imposible de destruir. El genérico 3. Tania. No te derrumbes. ¿Vale? Escúchame. Estás en la mierda. Vale, perfecto. Sí, lo entiendo. Lo entiendo. No sé qué relación tenías con él. Vente conmigo. Tírame personalidad. Barra. Roll. Veinte. ¿Cómo que... Como que veinte. Dos de seis. Dos de seis. Tres. Está bien. Vale. 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 Te pongo en situación, ¿vale? Tú tienes cuatro brazos. Por lo tanto, dos escopetas llevas. Dos escopetas tengo. Perfecto. ¿Me captas? Sí. Sí. Nunca he disparado un arma. No te preocupes. Es sencillo. Mira, enciendes aquí y apretas aquí. No estás con ella. Está en la sala. Está en la sala de... Ah, vale, vale. Pues perfecto. La estabas comunicándote con ella. Ella está sola ahora. Vale, pues entonces voy a por ella. Porque no creo que la muy perra se vaya a mover sola. No, sí. No, no. Pero a ver, no está en la sala con nosotros. No. Ella reparó a Plex. Plex se ha ido. A la energía. Y ella se ha quedado sola. Porque no le habéis dejado ir a reparar la energía. Ella quería repararla. De hecho, Plex... Plex, tú sabes que aunque tú eres multifuncional, reparar la energía de la nave es una tarea titánica para ti si no tienes a nadie. Me puede ayudar por comunicaciones. Perfecto. Voy a por... ¿El de comunicaciones, el payaso? No, que me puede guiar la otra. Si le guía puede. Más turnos. No es que esté ella ahí. Ay. Vale, perfecto. Debería de estar ahí. Voy a por Tania. Voy a por Tania y la llevo donde está Plex. Donde está Plex. Arreglamos la energía y me vuelvo con ella a la sala de seguridad. ¿Te parece bien, capitana? Sí, sí. Estoy viendo lo que va a ir. Sí, la puerta está cerrada. Pues dile que espere, porque a mí no me hace ni puto caso. Zeus, ¿dónde vas entonces? Antes de irme, le quito la escopeta a la escopeta que le había llevado a Blasco, porque ella no la va a utilizar. Pero Blasco está en otro sitio. ¿Por qué? Sí. Pero es que he llegado yo allí con todo el armamento, pero he... A Blasco nunca llegó a tener una escopeta. Ni tampoco Tania. Cámbiale de nombre, que ya me estoy liando. Tania, Tania, Tania. Se llama Tania. Y tampoco Tania. Por lo tanto, llevo mi escopeta y dos escopetas más. Muy bien. Y vas a... Y vas a donde está Tania. Bueno, pues, me voy a ir. Muy bien. No, por ahí no está Tania. Estoy mirando cómo llegar ahí. Ah, vale, vale, por ahí. Perdón. Pasas por las puertas de la nave, que se van abriendo y cerrando. Y entras en la habitación donde está Tania. Las luces en general están todas apagadas. Solo hay como pequeñas luces rojas. Vale, ¿tengo yo una linterna? Sí, sí. Podéis tener linterna, sí. Vale. Vale, pues la alumbro a Tania. Le pongo la mano en el hombro y le digo... Llegas con él. Le pongo la mano en el hombro y le digo... Cálmate. Vente conmigo, ¿vale? Vamos a arreglar energía. Vamos a dar energía a la nave. Y luego vamos a la sala de... A la sala de control. O sea, de control, perdón. A la sala de seguridad. Vale. ¿Me parece bien? Sí. Sí, sí. Muy bien. Toma. Le doy dos escopetas. Coge una con las manos. Y ves que los ganchos que tiene no son dedos. No puede llevar una escopeta en... No puede llevar una escopeta en las manos. Como que no. Ah, bueno, verdad. Hay una que son dedos. A mí no me engañas, perro. La coge, pero así como con cuidado. Nunca ha llevado un arma y mucho menos con esos brazos. Se le hace como súper raro. Te explico. Pongo la escopeta y la pongo delante suya. ¿Enciendes? Señor Calcetas, ¿tú qué haces mientras tanto? Yo, ya que no ha querido acompañarme, no ha querido tanto que le siga a este hombre negro, nuestro gris Zeus, voy a quedar cerca de... ¿Cómo se llama? Clara. De Jesse. Lo que no me voy a hacer es quedarme solo. Están Jesse y el NPC genérico 2 con cara de triste y la NPC genérico no. El de no. Ahora es el que se queja. Y la NPC genérica número 1 está también aquí. Muy nerviosa, pero es la piloto. O sea, está mirando todos los componentes y viendo a ver qué puede sacar y qué no puede sacar. Es la piloto. Vale, vale, ya la piloto. Vale, pues me va a hacer que hablar con la piloto. Ahora no tengo tiempo. Ahora no está. Estoy muy ocupada. Clic, 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 clic. Estoy intentando redirigir la energía para ver si podemos al menos salvar uno de los motores, pero... Es imposible. Toda la energía se está perdiendo. La fusión, la fisión está ocurriendo fuera. Sí, a lo mejor ahora los motores, ¿no crees que podrán generar un impulso para dirigirnos hacia la Tierra? Un impulso. Con un impulso dirigido hacia la Tierra. Y sin la criogénesis tardaríamos al menos 12 años en llegar. Sería un ánimo el ir de camino a casa. Sí, desde luego. No tenemos comida para tanto tiempo. No hay comida guardada en el hotel. Hay comida para un año. Recordad que esta misión era llegar y volver. A ver, debemos analizar la singularidad para ver cómo podemos concentrarse a ella. Así que debemos llegar a los cubos. Zeus, tú vas con Tania. Sí, yo le voy hablando por el pinganillo a la capitana en privado. La capitana está... Ah, vale. Sí, sí, pero con el pinganillo nada más. Capi, ¿me recibes? Vale, no le cuentes esto. No, vamos primero a la sala de... Ah, la de esa energía. Pero la sala de energía está cerrada. No podéis abrirla si no desbloqueas la seguridad que has puesto tú mismo. Vale, pues voy a... Vamos para allá. Hablo a la capitana en plan de... Con vos bajitas para que la otra no me escuche. La otra está cagada de miedo. No se entera de lo que le digo. Cuando abres esta puerta, al otro lado está el alcaudón. Está el qué, está el qué. La criatura. La criatura. Cierro la puerta y... Está delante de esta puerta. O sea, vale, no nos ha llegado a ver, ¿no? No, no nos ha llegado a ver. De hecho, para conveniencia al guión voy a poner el token que representará al caudón. Pero bueno, hijo de puta, que eso es un alien. Está ahí. Está, está, lo ve. De hecho, lo poco que lo has podido ver, estaba como parado. De pie. Inmóvil. La mirando hacia esa puerta. Cojo y le digo a la... A Tania. A ver, le digo. Me habéis entendido todos, ¿no? En plan, cállate porque le ha mojado. Vale. Le hablo a la capitana. Capitana. Capi. Me recibe. Me recibo. Tenemos un problema. ¿Qué problema? Tenemos a la criatura delante. Necesitaría... Necesitaría una distracción. Y el único prescindible actualmente sabemos quién es. O sea, la chica está viva. La chica lo puede reparar en cualquier momento, ¿vale? O sea, que de alguna manera lo distraiga porque si no... A ver. De aquí no salimos ninguno. Las puertas. Cada movimiento suyo se acompaña del sonido del metal al entrechocar. Vale. A ver. Flex. Sí, señora. Dirígete. Hacia la cava de seguridad. Pero no llego. Y hace algún ruido. Bueno. Y sal pitando. Vale. Flor. De acuerdo. Voy aquí. ¿No? Ajá. Le ves. Le ves la gigantesca espalda. Casi tres metros de altura. Tres metros de criatura. De acero. Vale. Con pinchos. Espera ahí. Espera ahí. Cuando la criatura se mueva. Peus. Sales corriendo hacia la cámara de seguridad. Abres la puerta de la energía. Y en cuanto entre, Flex, la cierra. Los dejo a los dos encerrados ahí. En la puerta de la... Capitana, es la sala de... Capitana, es la sala de... Capitana, Capitana, propuesta. Envíalo, enviamos... Y se gira. A ver, manda a la chica. Mándala a la sala de energía. Está cerrada. No voy a poder abrir la... La puerta. Tienes que correr. Llegar a tiempo y abréis la puerta. Conforme yo lo he visto, me giro para atrás. Los mismos pasos. Lento, lento. Vale, vale. Te puedes esconder si quieres. Vale, sí. Mejor no. Con sigilo, con sigilo. Con sigilo, entró en su sigilo. Es tu... Es tu momento Zeus. Abro con cuidado. Pero que está en la sala de seguridad. Saco un dos-terno yador y lo... Se lo tiro a la cabeza. ¡Cling, cling, cling, cling! Me han dicho que lo distraiga. Pero ya está distraído. Vale, abro con cuidado. Pero corre a la sala de seguridad. Abro con cuidado a la puerta y me muevo hacia aquí. Corre con cuidado a la sala de seguridad y que la chica vaya hacia la sala de... Me han dicho que con cuidado. Aparece, literalmente, Plex aparece delante tuya. Y te coge. Y te levanta. Vale. Digo, integridad. Y cargo mi alma de plasma. Adelante. Vale. Yo escucho. O sea, salgo corriendo con la chica hacia la sala de seguridad. Corréis. Plex, ¿qué vas a hacer mientras la criatura te aprieta los brazos? Le disparo. Tengo que dispararle. Adelante. Tírame con... Con fuerza. ¿Qué arma tienes? Ojo. Uy. A ver, a ver, a ver. Un momento, un momento, un momento. Uy, qué ha pasado. Se va a la puta, ¿no? Parece. Hola. Hola, hola, hola. 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 ¿Me oís? ¿Me oís, no? Vale, sí, perdón. El directo se ve muy parado. Sí, lo sé, lo sé. Está habiendo parones, pero no sé por qué están pasando. No puedo hacer nada. Es el internet, creo. No ha pasado. Ya, ya, ya. Es el internet. No puedo hacer más. Vale. Espera, voy a cerrar alguna que otra aplicación más. Ples, ¿qué es lo que has hecho entonces? ¿Has disparado? Dispararle. Con ese 10. Vale. El rayo de plasma impacta. Sin ningún tipo de resultado. La explosión, de hecho, es bastante sonora y bastante lumínica. Sin ningún tipo de resultado. Y es cuando el pincho central se extiende y tú eres empalado. En él. Tu cuerpo deja de responder. Tus brazos dejan de moverse. Y entonces es cuando... Espera, espera, espera. Desaparecéis los dos. ¿Qué? No, 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 no. No puedo comunicar con ella. Estoy en la sala de seguridad. Estoy viendo... Tengo todas las cámaras de toda la nave. Lo he visto, ¿no? En plan de... ¿Le has visto desaparecer? ¿Plex? Capitana, capitana. ¿El Plex ha desaparecido? ¿Cómo que desaparece? Que sí, que sí. O sea, estaba ahí con la criatura y se ha esfumado. O sea, no está. Eso no es posible. ¿Cómo se va a esfumar? Vamos a morir todos. Vamos a morir todos. ¿Eso quién lo dice? El NPC genérico número 2. Ah, el de no. El de no. El NPC genérico número 2. No, es que parecéis tonto. Es que no veis que estamos perdidos todos. He sacado un 14 en personalidad, digo. De repente se transforma... Has pasado una linda vida. Tú con la cara así. Oh, oh, contacto. Oh, oh. Pero bueno. Sí. Plex, ves el espacio. Esta vez no eres más que... O sea, no sientes que eres más como que medio torso. Pero donde te encuentras... Es en un árbol. En un gigantesco árbol. Ves la nave y ves mercurio. De hecho, el árbol en el que estás, está sobre la nave. ¿Hay un árbol encima de la nave? El árbol está hecho de hierro. De metal negro y oscuro. Completamente... Negro como la obsidiana. Negro como la tez. Un árbol que no es más que un tronco gigantesco con pinchos saliendo. Y en el espacio, en ese vacío en el cual tú no necesitas respirar. Ahora, ves a Luis II, empalado, su pecho atravesado por uno de esos pinchos. Y le ves vivo, gritando. Pero no le oyes. Porque estás... Exacto, no le oyes. Pero le ves vivo, moviéndose y golpeando. La sangre emanando de él. ¿Cómo estás respirando? Y también ves, empalado desde el ojo, su ojo y su cerebro atravesado. En las dos partes de Damian, que también se mueven. Intento retransmitírselo, pero... Yo entiendo que no llega ese vídeo, ¿no? El vídeo no. Pero la... Tú eres ahora... Tu cuerpo ahora mismo está mal funcionando, pero estás atravesado en tu pecho por una larga espina de acero. La cabeza funciona. La cabeza funciona, pero tu cámara no. Tu cámara no. Sí que funciona. He empezado a grabar algo. Tu cámara no funciona. Joder. ¿Puedes comunicarte con la capitana? ¿Solo con la capitana? Con el centro de mando. Vale, vale. José Ma y Zeus, ¿has reactivado las puertas? Sí, he abierto las puertas de la de la energía. La puerta de la de la energía, la puerta de la seguridad, todas las puertas se abren. Capitana, hay un árbol negro en él. ¿Dónde está el plexo? Rocinante. ¿Qué? Me encuentro fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera de mi sistema. Fuera de la rocinante. ¿Qué dices? Eso es imposible. Señora, estoy conectado a algo. Fuera de la nave. ¿Qué ves? ¿Cómo que he conectado a algo? Veo a dos de los tripulantes. En el árbol. ¿Qué árbol? Es que me estás hablando, Flex. Conforme escucho esa conversación, aparto a la capitana del centro de mando y me pongo a hablar con Flex. ¡Flex! ¡Esquíremelo! ¿Qué es lo que ves? Es un árbol negro grande. Como si naciera de la nave. ¡Está! ¡Ves al caer de treblasco! ¡Se lo ha llevado ahí! Grita, pero no se le oye. ¡Siento su placer, Flex! ¿Qué? ¡Sientes su placer! ¿Qué? No siento. Solo... Estoy conectado. La comunicación es mala, Flex. ¡Pie, pie! ¡Dios mío! Flex, sal de ahí. ¿Puedes salir de ahí? No puedo moverme, señora. Ahora que lo piensas, sí. Puedes moverte un poco. Pero el pincho es muy resbaladizo. Si tú te intentas salir, te va a costar una tirada de fuerza. Puedo intentarlo, señora. ¿Yo estoy escuchando la conversación? No. Es que si sales de ahí vas a ir a aplaudir. No, 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 porque lo que estás haciendo es abrir las puertas y mirar las cámaras. A ver, no os preocupéis, nos sacaremos de ahí. Primero, ¿la NFC número 3 ha entrado en la sala de energía? No, está con Zeus. ¿Qué entra en la sala de energía? Segundo, vamos a estar ya por ti. Ya por el teniente Blasco, si está ahí. Capito. A ver. ¿Yo he escuchado lo que ha dicho ella? ¿Te lo envié? Si te lo ha dicho, sí. Si te lo ha dicho a ti, sí. Capitana, ¿vas a enviar a la chica ahí fuera? O sea, lo digo en plan de... Con susurro para allá. Ya ahí fuera, me refiero, fuera de esta sala. Fuera de esta sala, entre comillas, segura. A ver, chas, ven conmigo. Vamos todos a... Vamos a ver, vamos a hablarlo por el pinganillo, por favor. O sea, ya me lo he encontrado de bruces, no me lo quiero volver a encontrar otra vez. No, no, que tú quédate ahí. Vamos nosotros hacia allá. ¡Espérame! Capitana, siento ser frío, pero debería tener en cuenta que las únicas dos personas imprescindibles en esta nave son la piloto y la chica. El resto somos... ¿No puedes seguir desde ella? El resto somos bastante pequeños. ¿Salís y vais hacia la zona de seguridad? Con una motocerra y una espoketa. Sí. ¿Por qué llevas una motocerra y una espoketa? Y el chat también. ¿Por qué llevas una motocerra, Clara? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro, claro. ¿Por qué no? No voy a poner en duda. Yo os dije que podíais llevar cualquier arma. A ver. Uy, no. Vale, caemos de la... ¿Qué es eso? Me he equivocado de bicho. Es este. Que hay más de uno, dice. ¿Pero es hasta afuera o hasta al lado? De pronto aparece delante, justo, 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 delante del señor Calcetas. ¿Por qué me aparece? Es... ¡Uuuh! Exclamo muy fuerte. ¿Ves? ¿Es él? ¿Está aquí? Pero está orientado... Está orientado hacia Jessy. Como actor reflejo me tiro con la motosierra. Bueno, lo he oído. Pues, a ver... ¿Y qué vas a hacer con esa motosierra? Pues intentar partirnos por la mitad. Adelante. Tírame con fuerza. No ha podido el rayo... No ha podido el rayo de plasma de... De él, ¿eh? Es una... Es una... Es una motosierra láser. ¿Pues? Claro, claro. Es una motosierra láser. Sí, ¿qué tengo que tirar? Eh... Fuerza más... Fuerza más... Sí, fuerza. 2 de 6 más fuerza. 2 de 6? Ajá. Más 3. Con toda fuerza que puedes... ¿Qué? Ves las chispas salir cuando la pones en el abdomen de la criatura. Y te parece que es que la estás partiendo. Te parece que tu motosierra pasa. Y es cuando te das cuenta que no has roto nada. Sino que era que el alcaudón se ha abierto. Abierto el hierro. Para ahora cerrarse alrededor de tu motosierra. Que es tu brazo, ¿no? No. Ah, solo es una motosierra. Ah, vale. Y digo, pero bueno. Que esto que... No, no. Y ahora de mis brazos se abren las manos y salen dos pistolas láser. Adelante. Dispara. Vuelve a hacer la misma tirada. La motosierra ahora está en el centro del alcaudón. Las dos pistolas se disparan casi cinco proyectiles cada una. Todos rebotan contra los imposibles hierros. Y acto seguido el alcaudón desaparece. Y entonces te vas a correr y cuando te giras... Vas a correr y cuando te giras, solo media Jessie partida en vertical se gira. La otra queda inmóvil y caes al suelo. Todas tus tripas esparcidas por el suelo. La sangre inunda todo el piso. Y el señor Calcetas observa a la media Jessie que queda. Destripada y destruida completamente en el suelo. Yo me arrodillo y quedo sorprendido por la majestuosidad de funcionamiento de este ser y aterrorizado por el sufrimiento. ¿Y Chante está todavía aquí? ¿Quién? ¿Quién? El chat. Ah, el chat. El chat. El chat. Ahora que lo dices. El chat sale corriendo con la escopeta. ¡Oh, Dios mío! ¡La capitana ha muerto! ¡Oh, Dios mío! Se vuelve a convertir en el desgraceado. ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a morir! ¡Yo no salgo de aquí! ¡Voy a liberarlo! ¡Voy a liberarla! ¡Voy a liberarla! Y se va corriendo. Te empuja y se va corriendo. ¿Hacia dónde? Se va corriendo hacia la parte del científico. ¡Calcetas! ¡Calcetas! Escúchame. Sígueme. Hay un protocolo. Hay un protocolo secreto. Un protocolo que nos... ¿Te dice chat? Te dice chat. Hay un protocolo secreto para salir de aquí. ¿Dónde? La hablo yo por el piganillo. Calcetas, calcetas, calcetas. Hay un protocolo, chat. Tienes que seguirme, pero tienes que cortar la comunicación. Nadie más debe saberlo. No se te oye. Se te ha cortado. Se te ha cortado. Se te ha cortado. Ahora sí. Se te oye. ¡Voy a irme! Calceta, calceta. Voy a seguir a chat. ¿Qué ha pasado? O sea, he visto la cámara. ¿Qué ha pasado? La gitana ya no está. Él la ha matado. Vale. Eh... Nosotros seremos los siguientes. Venid. Venid. Venid hacia aquí. Vamos a llevar a la ingenina a por un nuevo plex. Calcetas. No hay mucho tiempo. Tienes que venir. Tienes que venir, calcetas. Ven. Corre, corre, corre. Lo siento. Y me voy a punchar. Pero bueno, me ha traicionado el puto payaso de la mierda. Y vais corriendo. Mientras tanto, plex, tú has tirado de fuerza para salir del pincho. Quería hacer otra cosa. ¿Qué quieres hacer? Quiero aprovechar que tengo hierro. Es un hierro. Es un trozo de hierro. Hay que intentar conectarme con el hierro. Como si fuera un sistema. Como si fuera una nave. Vale. No hace falta tirar para eso. Lo haces. Y de pronto todos tus sistemas se llenan de información. Pero es una información que no eres capaz de concebir. Es una información que satura tu cerebro de datos de otro mundo, de otro tiempo, datos de otro universo, de un lugar más allá de los agujeros negros, de un lugar más allá del horizonte de sucesos. Son datos de dolor. Son datos de una sensación que los humanos conciben como dolor. Algo que tú, hasta ahora, nunca habías pensado que existía. Y esos datos se agarran a tu sistema como si fuese unas raíces. Y ahora, Plex, sientes dolor. Y sientes el dolor de tu cuerpo ensartado en este árbol maldito y gigantesco. Y sientes tu pecho atravesado. Un dolor jamás antes pensado. Pero no para. Es incapaz de frenar. Y en ese momento, con el rabillo de tu visor, puedes ver que en una de las ramas más cercanas, Jesse, partida verticalmente por la mitad, se encuentra gritando y agitándose. Empalada en estos pinchos. La sangre y las tripas moviéndose. Me intento zafar, me intento quitar el pincho. Adelante. Lo consigues. Consigues con fuerza agarrarte, agarrarte con fuerza y sales. Pero el dolor no cesa. Como si ese agujero siguiese... De hecho, sigue ahí. Sigue sintiendo ese dolor. Y con tus propulsores puedes llegar hasta la nave y escapar de ahí. Pues voy hacia la nave. Tu cuerpo mega maltrecho. Súper destruido, casi. Mientras tanto... Zeus, ¿qué va a pasar contigo? Intento ponerme en contacto con el Plex. Pues no habéis visto eso. No, no. El Plex sigue... De hecho, cuando contrabas con el Plex, el Plex grita. No, pero transmites el... Claro, transmites. Transmites gritos digitales, exacto. Plex, ¿qué pasa? Dolor. No puedes sentir dolor. Es imposible. Que no. Plex, vale. Plex, escúchame. La capitana ha muerto. La... He visto. Y como bien sabes, escuchaste al Spassky Donatrop, el jefe, decir que en caso de la capitana se quedara fuera de servicio, la seguridad tomaría el mando de la nave. Afirmar. Digo... Vamos a intentar ponerte en un cuerpo nuevo. Intenta desconectarte. Intenta meterte en el sistema de la nave. ¿Puedes? Hay más cabezas. No, solo hay una cabeza. Pero bueno. Que no entendéis, que solo hay una cabeza y varios cuerpos. Que no entendéis de esa frase. Lo he dicho varias veces. Yo pensaba que era así. No, hay una cabeza y varios cuerpos. No lo entendéis. Vale, vale, vale. Plex, ¿puedes llegar a entrar? Ya llego, ¿no? Sí, sí, sí. Entras. Entras sin problemas. Entras sin problemas. ¿Por dónde entrarías? Sin problemas, pero sin piernas, ¿eh? Por uno de los hangares. Por uno de los hangares. Si ves a... ¿Cómo se llamaba? Si ves al señor Calcetas o al... 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 Al Tex, ¿se llamaba el otro? ¿El chat? ¿El chat? Si ves al señor Calcetas o al chat, haz que vengan al puente. Pensaba que ibas a querer matar, tío. Oye. Tengo una extremidad. Integridad. Nada. Yo quiero ir por el otro hangar. ¿Por cuál? Por este, vale. O sea, yo... Mi objetivo es... Integridad es... Volver a... Aquí. Vale. Vale. Me dirijo a... Vale. Flex, nos reuniremos en el... ¿Cómo se llama la zona esa? Cío Criogenesis. Nos reunimos en el Cío Criogenesis. De acuerdo. Santiago. Calcetas. Chat llega hasta allí. Hasta la zona donde está el... Si el laboratorio es este, vosotros llegáis hasta esta zona. Una zona restringida. Y comienza... Pip, 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 pip. Y saca una tarjeta de debajo de su cuello. Una tarjeta con el logo de la tierra. La tierra tiene un logo. Y la pone. Pip. Pip. Acceso confirmado. ¿Qué tienes aquí? Entra, calcetas. Entra, joder, entra. Entro, entro. Y llegáis hasta una sala gris. Una sala de metal. Completamente sobria. Hay un montón... De... Paneles y dispositivos. La sala estaba completamente sellada. Y al fondo... Hay un gigantesco tanque. En el que flota un líquido azul. Ayúdame. Ayúdame, joder, calcetas. Ayúdame. Ayúdame. Vale, vale, vale. ¿Qué quieres que haga? Activa los sistemas. Aplica a liberar. Y los... Y verás las contraseñas. Te lleva a otro ordenador. En el cual ves que pone varias palabras. Cuando tú seleccionas una, se abren otras. Vale, pues aplico lo de... Pues hazme intelecto para ver si puede. ¿Esto pasa mientras yo me muevo hacia lo de criogénesis o antes de hablar yo con el plexo? Eh... Mientras. Vale. ¿Qué ha salido? Ocho. Muy bien. Pues sí, lo consigues. Consigues relacionar las palabras. Y en ese momento es cuando te... A ver... Como los exámenes de inglés era eso ahí. Te giras. Me giro. Y ves al alcaudón. ¡No! ¿Qué? En la sala negra. ¡Ah! ¡Apártate de ella, demonio! Y Chad comienza a dispararle con la escopeta de plasma. Todas las balas rebotan contra su cuerpo. Y de hecho el alcaudón mueve la mano. Mueve una de las manos. Y Chad se queda partido. Su cabeza partida en rodajas finas. Que caen todas al suelo. Y el cuerpo cae al suelo. Mira la chata. Y el alcaudón se gira hacia ti. Calcetas. Me arrodillo en el suelo. Y entonces... ¡Qué orden, dolor! El tanque... Se empieza a abrir. Y del interior... Aparece una figura. Una figura baja. No muy alta. ¡Qué abuelo! Neon maricares. Personalidad la mejor. Y la criatura. Este nuevo personaje sale y el alcaudón se le queda mirando. El alcaudón se abalanza contra Neomaricarmen. Pero el acto reflejo es un puñetazo de Neomaricarmen. Que estampa la alcaudón contra la otra pared de la nave. ¿Escucháis los sonidos metálicos de la criatura al revolverse? La cual desaparece. Y con ella el cadáver de Chad. Estoy leyendo la descripción de Neomaricarmen. Pone... Luchó contra los coronasombi durante muchos años hasta que un horrible tumor le golpeó en la cabeza con un bloque de hormigón. ¡Un tumor! Sí. ¿Un tumor muy grande? Por supuesto. Hostia puta. ¡Uuuh! ¡Has golpeado! Y de detrás aparece una pequeña cosita en el suelo. ¡No! ¡Pistach! ¡Pistach 1.3! ¡Soldata de albóndigas! ¡Soldata de albóndigas! Jugablemente sirve de poco. Narrativamente es indispensable. Y ahora sí, Maricarmen, puedes... Puedes hablar. ¡Uuuh! ¡Qué horror, chica! A ver, ¿este bicho qué es? Chica, es que... ¡Es la destrucción! ¡Qué horror! Venga, chiquis, que hay que arreglar esto. ¡Vamos, chichas! ¡Vamos! ¡Vamos a regresar! ¡Pistachio! ¡Qué bueno! Ahora mismo, Maricarmen, es mi nueva diosa. ¡Venga, vamos! Intento, mientras voy de camino a lo de criogénesis, intento ponerme en contacto con el Calcetas. Se había quitado el este, pero tienes una nueva recepción sonora. Hay un nuevo receptón. Hola, no reconozco tu señal. ¡Ah, chiquis, me recibís! Es que si me han puesto esta cosa, yo te quedaba juventud. Si es que yo ya sabía que todas estas cosas, acabarían con todo. ¿Quién demonios eres? A ver, yo soy Maricarmen. Espera, espera, ¿cómo que Maricarmen? Vamos a ver, me estoy perdiendo. A ver, que alguien me limpie esto, ¿eh? Porque es que si fuera por mí, yo ya llamaba a mi misma maniquetín. Señora, por favor, ¿quién demonios es y qué haces en mi nave? A ver, yo soy Maricarmen, ahora estoy en control de todo esto. Es que me lo tenéis, me lo tenéis, he hecho unos zorros. ¿Pero cómo que ha el control de todo esto? A ver, ahora me la compuerta. Tenemos que analizar todas estas cosas. No puedo abrir la compuerta. La chica que me la analice. La chica que te la analice. Es que la señora esta viene aquí y se cree que puede tomar el mando, pero bueno. Pero por supuesto. ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Sabes por todo lo que he pasado en la juventud? Ahora que lo dice Zeus, ¿te suena la historia de una heroica guerrera legendaria que luchó contra los coronasombis hace muchísimos, muchísimos años? Pero es imposible que sea ella, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, a ver. No me... No... Lo siento. No puedo abrir las compuertas, sea quien sea. A ver, esto no tengo yo todo apaño. Es que a mí me dijeron unos chiquillos que si yo era el arma secreta, no sé qué. No sé qué. A ver, a mí me dijeron unos pistachos y no. ¿Está lista? Pero qué pistachos, señora, por favor, céntrese. A ver, acláreme. ¿De dónde ha salido usted? A ver, tú no pido a su cuerpo. Eso te iba a decir, se va a paricarme que mire. A mí me han abierto. Y está ahora el bicho aquí. ¿El bicho está como ahí? No, el bicho ya no está. Se ha ido. Ha desaparecido con el cuerpo de chat. Ah, uy, bien. Vale, pues a ver, tenemos que arreglar esta exasta. Espere, espere, me acaba de... Un inciso. Eh... Zeus y yo no estamos ya aquí. Eh... En el criogénesis. Zeus ha llegado a criogénesis. Tú, ¿no? Tú te estás arrastrando más o menos como por aquí. Ay, vaya. Te vas arrastrando con un brazo. A ver, a ver si me ha quedado claro. ¿Me está diciendo usted que ha golpeado a esa cosa? Hombre, pues claro. De hecho, ahí es verdad. Tengo que... Voy a poner el... El toque. Pero ¿cómo va a golpear esa cosa? O sea, he visto al... ¿Qué es eso? He visto al flex intentar luchar contra él y no ha sido capaz. Levi, vuelve a poner eso que has puesto. Era el... Sí, eso lo podrías mover, pero el toque no ha estado bien puesto. No sé, da igual, da igual. Es que la juventud hoy en día son unos nadas. Si es que son unos... Ah, no, si se va por allí. Pero qué juventud, señora, que está hablando con un señor que tiene 50 años. Muy desencaminada. Mira, aquí no hacen nada. Aquí no tengo que hacer todo. Venga, paso. Señora. Qué payaso que se acaba de ir. Ah, ¿estás con el señor Calcetas? Sí. Dígale a ese desgraciado que como lo pille le revienta. A ver, a ver esa boca, que te la vamos a lavar, por favor. Por favor. Y este es el desgraciado que tiene ese maquillaje. Pero, ¿dónde va con esas pintas? Si fuera por mí, le llamaba a mi sobrina Mari, que tiene un salón de belleza, y le reclamaba toda esa cara de pancilla que nos lleva. Venga, vámonos. Señora, por favor. Y salgo de... A ver, espera, espera. Que a mí me habían enviado aquí con una información, ¿no? A ti te había... No, tú fuiste criogenizada y enviada... Te decían que te despertarían cuando te necesitasen, nada más. Ah, por supuesto, con pisaje. Pues vamos a ver. Este, este Saro, hay que reclamarlo. Se abre la puerta, Plex. Llegas hasta donde está la chica robot. He vuelto. ¿Y tú quieres? A ver. Que menudas pintas que me lleváis aquí todos. Si es que... Pero, 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 señora, por favor, pare un momento. Pero Mari Carmen no está con nosotros, ¿no? Está aquí. Ah, claro, claro, como le estaba hablando el Plex. Yo ya estoy dentro de la nave. Claro, pero, Mari Carmen, ¿qué tiene? ¿Rayos X? ¿Qué dentro de la puta nave? Está conectada, está conectada a las cámaras, su ojo, con su ojo, con su ojo, con su ojo ve las cámaras. Le digo, Mari Carmen, mi integridad, por favor. A ver, es que estás hecho una cintra, vamos, que te tenemos que rezar. Venga. Te podemos irle para el pico. Sí, la, la mujer, la mujer coge y dice, no te preocupes, Plex, y entonces, así como rutinariamente, te quita la cabeza, y entonces sientes el dolor de que alguien, sí, la de la cabeza está aquí, el dolor de que alguien te quite la cabeza. Sientes, vas a sentir todo el proceso, Plex. Sin anestesia y nada, porque la mujer no piensa en, en que, en ti como en un ser vivo. Eh, Tania, revise al Plex, porque creo que algo funciona. ¡No, no, no, no! ¡Qué grito ella! ¿Qué parece que no me lo hacen los hermanos más? Me quito el pinganillo ya, me quito el pinganillo para no escuchar a Mari Carmen. ¡Dios, esta señora me está volviendo loco! Mira, eh, Tania, mire al Plex, porque me parece que algo funciona mal, o sea, siente dolor, dice que siente dolor, no puede ser posible eso. Eso es, eso es imposible, no, no, no puede ser, quizá ni no funcione, da igual, necesitamos ahora y te engancha el cuerpo, está con el, en el proceso. Si es que, si es que estos jóvenes que saben, que saben arreglar todo esto, yo, yo, es que no sé nada, no me aclaro, lo dijo mi sobrina, pero yo ya... Le pongo otra vez el pinganillo y yo digo, aún sigue hablando señora, por favor. Venga, vámonos. Señor Calcetas, señor Calcetas, te vas con, con Mari Carmen. Yo voy a ir a Mari Carmen a cualquier lugar ahora mismo. Vistas, y yo, a ver, usted, el que está en el suelo, que llevo unas cintas, que me llevo unas cintas, que posh agua. Es que, es que, ni mi hermana en la juguete. Angaba, ambos. ¿Qué hay que hacer? Vuelvo a nada. Eh, Plex, ya estás completamente armado. Plex, operativo y cabreado, 2.0. Es broma, 2.0. ¿Pero qué dice este? ¿Qué dice? Mari Carmen y Calcetas, ¿qué vais a hacer? Perdón, que alguien me explique. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Es que, de verdad, o sea, es que tenéis el gusto. Estamos en el espacio. Fuimos que... ¿Qué mi vida? Señor del dolor, ha destruido a la nave. ¿Cómo? Su árbol, su árbol está ahí fuera. ¿Le puedo mandar a Mari Carmen todos mis recuerdos? Sí. No, no. ¿Por qué no? No, no. No, sí, sí, puedes hacerlo. ¿Por qué no? Es una nueva conexión. Es como otro robot. Ella siente dolor, ¿no? También. Sí. Pero su... Ah, vale, ¿eh? Pero su cuerpo no está maltrecho. O sea... Ella... Salvo esa cantidad ingente de datos, lo sabe todo. El árbol... Sí, sí. Siente dolor... Recibes toda la información. Toda la información de la partida. Todo lo que ha pasado. Toda la información de la partida, Mari Carmen. ¡Oh, Dios mío! Por favor, pero es que... Es algo que tenéis aquí montado. Es que no puedo descargar nada. Es que, de verdad... Me tiene frita. A ver, ¿y dónde está el capitán? ¡Ah, que... ¡Oh, capitán! ¡Está muerto! Ahí sí que... A ver, señor Zeus, señor Zeus. O Nachos. Y el señor Zeus no... Está ahí. Señor... Señor... Señor Zeus, te llaman. Tras decirle... Tras darle los datos, le digo... Jerarquía actualizada. Mari Carmen al mando. ¿Cómo que Mari Carmen al mando? De Plex. De Plex. De esta unidad Plex. ¡Pero que esta señora acaba de llegar! ¡Pero que no te has enterado! Mari Carmen es nuestra última esperanza. De verdad. No, no, no. Está bien. Está bien. ¿Qué propones? A ver. Vamos. ¿Has tenido una cosa ahí? Que había que analizar. Un momento, un momento. Perdón, perdón. ¿Estoy en la misma habitación que con el hijo de puta de Correy? No. Estás complex y con la brazo mecan. Mira el... Estás complex y con la mano, Rabot. Vale, me está hablando por el peraní del tuyo. Sí. ¿Dónde vais a ir, Mari Carmen y Calcetas? Vamos a la sala de energía. La energía es aquí. Está aquí. O sea, está en realidad. ¿Por qué me tienen que restaurar esto? Y a ver que no puede ser. O sea, no puede ser que haya gente gritando en el techo de la nana. Tania, hay que asegurar la energía. Sí. Voy, voy. A ver. La chiquilla está rara. ¿Puedo ir? Vamos a los dos. ¿Puedo ir? Vale. Pues Ples va contigo. Y os reunís con... ¿Quién es esta mujer? A ver, ven. Venga, ven. Es nuestra última esperanza. Tienes que reparar esa cosa de ahí, de la energía, de tal. Voy, voy. A ver, pistasio. Ves ahí y mira eso. Voy, voy, voy. Y se mete aquí dentro. Oh, Dios mío. Si podéis ver, veis que los generadores cuánticos de fisión están arañados. Entonces la energía se está perdiendo. Pero sí, creo que con un rato podré repararla. ¿Con un rato? Sí, con un tiempo. Si es que de verdad. Es que no puede ser. Si es que después dicen que la juventud... Pues claro, que no. Es que es en verdad la universidad. La universidad no prepara nada. No prepara nada. Vosotros salís de ahí y no sabéis qué hacer. Es la experiencia. Es la experiencia. Señora, señora, por favor, deje trabajar a la chiquilla. Pero no, no. ¡No, pero sí! Mírala, mírala. La única que está haciendo algo aquí. A ver, ¿tú qué haces? Yo voy a la sala de... A la sala de mando. Le voy a poner... Yo estoy diferente. No, que la voy a poner como token para tenerla. O sea, la sala de mando, no, perdón. A la de seguridad. A ver, vamos a ver. Bueno, yo estoy con Tania, ¿no? Porque yo tengo herramientas... Claro, claro, estáis todos ahí. El único que está solo ahora mismo es Zeus. Ahora la quito, perdón. ¡Hostia puta, ¿qué has hecho? Ya, ya. Que se añade muy grande, joder. Un susto mandado. Está abrazada a la nave. Ya está, ya está. Sí, desde fuera. Vale. Zeus, ¿tú vas a ir a la de seguridad? Cuando pasas... Tírame de intelecto cuando pasas por aquí cerca. A ver si vivias o no. Va a ganar dos de seis, ¿no? Más tres, sí. Te fijas que hay arañazos en esta zona. Bastantes. Y esos arañazos... Con algunos con un poco de sangre... Parecen repetir un mismo dibujo. Este. Este. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Clara es la mejor persona. He perdido. No sois tan malos, tío. Maldas personas. Ojo, y me la apunto. Sí, sí, apúntatelo. ¿Qué pasa? Ahí sí, yo era woman of culture as well. Vale. Es que tampoco lo entiendo, pero sé lo que es. Perfecto, es que es lo que es. No es como lo dije, ¿sabes? Y debajo... Debajo... Debajo Zeus... Pone... Pone una cosa en un texto que parece que ha sido arañado con un dedo. Y lo... Y lo que pone es esto. Llegas a la sala de seguridad. ¿Qué haces? Segundo. ¿Lo has buscado en Google? No te va a aclarar nada. No te va a aclarar nada de nada. Eso es lo que me está pasando. Hay mucho trasfondo detrás. No es algo que podáis averiguar en un día. Yo lo he mirado. ¿Qué es esto? Es un símbolo. Es un símbolo, es un símbolo. Jugablemente no es nada. Es un símbolo, está ahí. Cojo y... Y pongo todas las cámaras de la nave. Empiezo... Pongo... De alguna manera puedo saber... La mitad de las cámaras están apagadas. ¿Puedo encenderlas? No. La mitad de las cámaras están destruidas. No dan señal. De hecho, ahora mismo... No tienes señal de la sala de control. ¿Maricarmen? O capitana, o lo que quiera que él... O le llame. ¿Maricarmen está bien? Vale, perfecto. ¿Maritrini? ¿Maricarmen, perdone, perdone? ¡Perdone! No tengo visión de la nave. O sea... Ninguna cámara funciona. Y no tengo señales... Señal alguna de la sala de control. Madre mía. Pues, a ver... Ahora, Kira, a ver qué hay ahí. Es que... Es que... Estas máquinas... Estas máquinas nuevas... Es que no sirven para nada. Que rompen el suelo. A ver, vamos a ver qué hay ahí. La energía se enciende. Toda la nave vuelve a estar operativa. ¿Ves? Es que la chiquilla... La chiquilla es la única que ha hecho algo. Ya está. Ya está. Esto aguantará lo suficiente como para poder volver a casa. Perfecto. Pues ya está. Vale, vamos a... Ah, para allá. A ver qué es eso. Oye, tenemos que desenganchar eso que hay del techo, ¿no? Es que qué es lo que cree. ¿Qué es lo del techo? ¿El árbol? Pues algo que hay ahí que se os ha metido. Es que... Ah, vale. ¿Dónde? ¿Dónde vais, entonces? ¿A la sala de control? Vale. Vais avanzando despacio, con cuidado. Ahora hay mucha luz y tal. De hecho, ahora que hay luz, Josema, en la sala de seguridad empiezas a recibir todos los avisos de... De los fallos de integridad y ves que la nave está como muy hecha polvo. Tiene un montón de agujeros y tal. Y de hecho, desde donde estás, sí que puedes ahora ver que la nave tiene un exceso de peso. Y puedes ver, notar que el casco tiene arriba una ruptura en el escudo de temperatura. ¿La nave tiene alguna manera de analizar a su alrededor? Ese escáner no, no existe. No está el de Sky, el de No Man's Sky. Y nada más abrir la sala de control, veis como Tania había ido con los brazos siempre algo más rápida. Y nada más abrirse esta puerta, ¡Bum! Su pecho se abre, su pecho explota. Ahí va a hacer que ya no eres inmortal. Y los brazos mecánicos se quedan cuando escucha otra explosión y se parte por la mitad. Las piernas en el suelo. Y ella colgada arriba, los brazos caen. Y Tania muere. Y ve al otro lado, veis a la piloto con una mirada de locura y de asesina. Y la escopeta de plasma cargada. El señor del dolor vendrá. Ya no podemos hacer nada para detenerle. Solo podéis morir. Yo quiero que, conforme dice el señor del dolor, quiero intentar disparar. Quiero que yo también una escopeta. Desactivó la escopeta de la piloto. No, no, no. No funciona así, sobre todo porque tú no sabes. ¿No son escopetas eléctricas, Ángel? No, no funciona así. No, no funciona así. Conforme la veo, quiero disparar. Adelante. ¿Con qué tiro? ¿Puedo disparar? Con fuerza, es con fuerza todo. Los ataques. Ya el señor del dolor ya no es nada. Si está Mari Carmen. Ella es la señora del dolor. Uh, le das. La escopeta hace una herida moderada. La escopeta le golpea y tiene herida moderada. La mujer cae sobre una de las salas de control con agujero en el pecho. Y carga y te va a disparar a ti. Antes de que me dispare, mientras disparo, grito al señor del dolor. Ya no es nada. ¿Cuál es tu fuerza? Cuatro. Vale, tu defensa es diez, eh. Nueve. Lo esquivas. Le pregunta Mari Carmen, ¿debo considerarla humana a la otra? Vuelvo a disparar, quiero rematar a esa hija de puta. Pero, ¿tú tienes alguna arma incorporada? ¿Qué tengo? Mari Carmen tiene su arma, o sea, sus brazos causan un daño masivo. Sus puñetazos a corta distancia son como buses nucleares. Pero no, disparo. ¿O un disparo le va a dañar? ¿Qué? ¿Le va a dañar algún disparo? No, la matas instantánea. Eres one punch, ¿vale? La única criatura que puede resistir tus puñetazos es el alcaudón. Eso le pregunta Mari Carmen, ¿debo considerarla a la piloto humana? Claro, para poder reventarla. No matáis a la piloto humana. Os miro desde la… De verdad, la juventud, es que jugáis a tantos videojuegos que se os van a caer. Se os van a caer. La piloto humana. La piloto humana. La habéis matado ya, ¿no? No, está viva. De verdad, tanto viola. Está en la avenida, pero… Os miro desde las cámaras y te lo digo. Mari Carmen, no la matéis. Es la única que puede pilotar la nave. Vuelve a disparar. Esta vez contra Plex. 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 Plex, ¿cuál es tu fortaleza? Eh, cuatro. Vale, entonces no te da el disparo. Rebota, dispara cerca, pero no te da. Yo vuelvo a disparar. ¡No! Se me escucha bien. He tirado. Calcetas. O sea, no la matas. Otro… Otra herida… Seria genera una herida grave. Ahora tiene ella menos nueve a todas sus tiradas. Calcetas. Esta segunda bala ha impactado contra su abdomen. ¡Pfff! ¡Aaaaaaah! Lo me hace a gritar. ¡Suelta la escopeta! ¡Suelta la escopeta! ¡Y todo terminará bien! Vuelve a disparar. ¡Madre Carmen! Menos nueve. Menos dos. Las balas se van contra el techo ya. ¡Pam, pam, pam, pam! Le chuto la escopeta. ¡Pero no la mates, cabrón! ¡Que le chuto la escopeta! A ver, niño. ¿Quién se deja de disparar? Es que no vas ni una. Calcetas, si la matas, te matas. Le sueltas la escopeta y saca un cuchillo láser que te lo clava en la pierna. Calcetas. Pero bueno. Ahora. ¡Hija de puta! La mato. ¿Cuánto daño me hace eso? La mato ya. Ahora tienes un rasguño. Tienes menos uno a todas tus tiradas. Vale, pues disparo otra vez. Me ha atacado. Iba a calmarla, pero... No le da. No, claro, no le das. Está super... Pero está en el puto suelo. Pero su defensa sigue siendo... Sigue siendo nueve, no le das. Es de Ascerca. Me voy a preguntar a Mari Carmen. Mari Carmen. ¿Esta mujer es humana? Vuelves a... Vuelves a recibir... O sea, calcetas, la tienes agarrada. La tienes agarrada. Vuelve a apuñalarte así muy fuerte. No puedo hacer daño a humanos. Que lo mato ya, tío. Que ahora esta la mato. Tiene... Tienes menos. Menos tres a todas tus tiradas. Pero yo soy la capitana. Es una orden. Es una mato ya. La... La... Eh... ¿Está en el suelo? No, vale, no, no. Es un nueve, es un nueve. Le vuelas la cabeza. A ver... ¡BOOM! Se queda la mandíbula y la lengua. Alguien tira un botiquín. Me duele la piernita. No aguantáis nada, eh. Yo no puedo hacerle algo en plan... En mis tiempos. En mis tiempos. En mis tiempos. ¿Cautenizarle? No, no, no. Con... Con una tirada de intelecto... Con una alta dificultad... Le harías herida leve. Si fallas... No pasa nada. Si fallas por mucho... Le haces otra herida leve. Y pasaría herida grave. ¿Cómo, cómo? Tírame intelecto. Correy, recuerda que tienes... Menos tres a todas... ¡Oh! Bien, bien, bien. Enhorabuena. Pues ahora tienes... Solo un rasguño. Menos uno a todas sus tiradas. La herida... La herida principal... Se cauteriza y se cierra. Santiago, cauterizado. Si es que no puede ser, ¿eh? Es que en mis tiempos... Eso por avercarme. A mi abuela, porque a mi... Se atrevelló un camión... Le dio una cosa, una burra... Y aún así... Se ha ido a trabajar en el campo. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que mi hombre ha sueño de nada. Y ahora, claro... Con eso de la... La tecnología... ¿Eh? Pues lo tenéis ya... Todo fácil. Eso es que hay cosas. Habla... Habla es muy raro para ser una diosa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que me ven! ¡Me miren que aquí pinta! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo? ¡Oh! ¡No estoy pintado! ¡Esto es parte de mí! ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¡No se hace grande! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Estás visto así? Aparece justo ahí delante. ¿Lo veo? Delante del señor Calcetas. Saco el cañón ya. Preparado. Le pillo al señor Calcetas por detrás y le tiro para atrás. En ese momento, ¿veis? Bueno, tírame intelecto, Mari Carmen. No, personalidad. Tiradme todos, tiradme todos, personalidad. Todos los que estáis ahí. ¿Cuánto tengo de personalidad? Tengo dos. ¿No ves la ficha de Mari Carmen? ¡Ah, no, vale, no! En este caso no tienes infinito, ¿no? Sí, sí que tiene infinito, sí. Vale, Plex, tú lo ves solo estando aquí. Cuando os vais a ir, ves en los paneles que la nave ya no está orientada como estaba antes. Ahora está orientada hacia Mercurio. Y notáis el sonido de los motores. La nave se dirige hacia el planeta. Puta piloto, tío. Debo redirigir el rumbo. Debo acercarme a un panel. No, a mi panel, que sé. ¿Dónde está el bicho? El alcaudón avanza hacia calcetas. Pero que de tío, por detrás y de tío. Ah, vale, pero os vais de la habitación. No, no, no. Mari Carmen ha cogido calcetas y la he tirado para atrás. Y la he tirado para atrás. Vale, vale. ¡Adiós, aprobé! Zeus, ¿tú qué haces? Me he mirado cómo está. Vale, abro un armario grande y saco una galding. Vale. Vale, no vas a hacer nada. Cojo la galding. Todo eso mientras ellos estaban luchando y contra... Bueno, nada más aparece el bichárrago ese. Tú no lo has visto, tú no lo ves. ¿Desde las cámaras? No, la cámara, no hay una cámara aquí dentro. Ay, qué verdad. Tú solo lo sabes porque lo están hablando ellos. Como cuando murió Blasco. Vale, vale. Pues entonces simplemente pillo la galding. El cuerpo de la piloto desaparece. Simplemente desaparece. El caudón vuelve a estar donde está. Voy directo hacia la puerta. Pero que si esto no se ha entrado. Si es que de verdad... ¿Qué ocurre aquí, Mari Carmen? ¿No cerráis una puerta? ¿No cerráis una ventana y eso es...? Mari Carmen. Estoy apuntando ya al bicho. Mari Carmen, tus puñetazos. Tienen... Más doce. O sea, yo le puedo meter un puñetazo y ya está. Tus puñetazos tienen más doce. Vale. Se te corta, Cori. Joder, puta voz de mierda. Es que esa voz satura el micro. Habla normal, habla normal. El alcaudón avanza y levanta los cuatro brazos. A ver. ¿El qué? El pistacho. Le digo a pistacho que distraiga al bicho. Como hemos hecho miles de veces ya. Como tenemos una experiencia flipada. Pistacho enciende dos pequeños propulsores y sale volando hacia la cabeza del alcaudón. El cual hace así. ¡Plaaaas! Y aplasta a pistacho. El cual muere instantáneamente. Te vienen flashbacks. Te vienen flashbacks. De un tiburoso. Tío, te vas a enterar y no me voy a meter un puñetazo al bicho ese. Adelante. Recuerda, es dos de seis más doce. ¡Guau! Tío. Le metes un puñetazo, gira la cabeza y vuelve a recolocarla. No le has dañado. Jujones, metió pa' atrás. Ataque del alcaudón. ¡Oh, mi Dios! ¿Cuál es tu fortaleza? ¡Oh! No, mi Dios mío. Con un movimiento. De hecho, tú te tiras pa' atrás. Pero cuando te das pa' atrás ya te das cuenta de qué ha ocurrido. Y miras abajo. Y tus tripas comienzan a caer. Herida grave. Menos seis a todas tus tiradas. ¡Ah, pero sigue viva con las tripas fuera! Sí. Herida grave. Menos seis a todas tus tiradas. Pero si no es una herida grave, si es una herida mor... Perdón, me voy a callar. Levi, yo quiero irte por el lado. ¡Es Mari Carmen! A controlar la nave. Adelante. Te vas por el lado. Calcetas. Me conecto a la nave y... No sé qué puedo hacer por ayudar a Mari Carmen. Alguien me ha dado cuenta de un chiste. O sea, Mari Carmen lo que hace es ponerse la mano en las tripas y sostenerlas. Pero muchas veces... O sea, en sus tripas sale sangre y un líquido azul. O sea, en medio de Mari Carmen es robot. O sea, que puede seguir ilusando. Te duele, pero... O sea, hay dolor. ¡Tenemos que...! ¡Tenemos que entretenerle! ¡Es que no tengo! ¡No es una galipostiza! ¡Es parte de mí! O sea... Como cuando Crash te dice... ¡Esto de mi cara no es maquillaje! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Vuelve a atacar a la Outcowdon! Busco algo que haya por el suelo. Un tornillo o algo y si lo tiro a la cabeza... Dame tu punto de drama y puede haber algo interesante. Vale. Venga, vas a hacer drama. Pues pierdes tu punto de drama. Le das un golpe a un botón y el holograma sale... O sea, la criatura estaba justo encima del holograma y aparece Spassky delante suya. ¡Se puede saber qué estáis haciendo! Y entonces la criatura se echa hacia atrás porque le aparece un holograma en la cara. Y está ahora mismo aturdida. ¡Maricarmen! ¡Destróyele ahora! ¡Voy a meter otro puñetazo! Tienes menos 6 a todas sus tiradas, recuerda. Pero un bonus que está aturdida. Pero tiene más 12. O sea, tiene más 6. Tiene más 6 a su puñetazo. Tío. Pero está aturdida. Bueno, vale. Pues puedes tirar con más 8. Solo 2. Más 9. Más 9. Más 9. 2 de 6 más 9. Tu puñetazo impacta contra uno de los pinchos y parece que lo dobla, pero el alcaudón se recompone. Viene su siguiente ataque. Yo cuando entro. Ahora. ¿Cuál era tu defensa? Fortaleza más 6. ¿Quién? ¿Maricarmen? Sí, Maricarmen. Ahora, no tengo tiempo de verlo. Espera. Fortaleza... 5. No es el máximo. Levanta uno de los brazos y tu brazo derecho cae al suelo. Comienza a salir un montón de sangre. Con el otro tienes que sostener tus tripas. Tienes menos 9 a todas tus tiradas. Herida grave. El otro ha entrado alguien. Sí. Has entrado, Josema. Sabe la puerta y aparezco ahí con la gali. Con el cigarro en la boca y todo. ¡Tarra del mundo al suelo! Y me voy a disparar. Si me dices una frase mega épica, te doy más 12 a la tirada. ¿Qué diría Samuel L. Jackson si entrase con una gali en este sitio? Te doy un más 9. Te doy un más 9. A ver. No gritaría. La tirada más 9. La tirada más 9. De mi puta nadie. Más 9 más tu fuerza, claro. Más 3. O sea, más 12. O sea, 2 de 9. 2 de 6 más 12. 2 de 6 más 12. ¡Justo! 21 es su armadura. Ostras, pues muy bien. Todas las balas, una retirada de balas de plasma. Y cada una de ellas es como un minicohete. Explotan todas. Me voy acercando cada vez que voy disparando. Exacto. De eso, PlayStation, te tienes que apartar. Porque todas las balas impactan contra él en el momento en que la gali. Josema sigue ahí Le has herido El Alcaudón a partir de ahora tiene menos uno A todas sus tiradas Pero nada más Desaparecer, sigues disparando La tengo descontrolada El panel de control está Completamente destruido La nave está a la deriva Pero a ver, yo había hecho algo Ya nos vamos a... Sí, ahora estáis yendo Hacia el espacio profundo Bueno Acabamos en algún sitio No Bueno Tiro la gal A ver, ¿me le salió? Es cuando os acordáis De que existen Las cápsulas de salvamento Eso estaba pensando Yo puedo cautelizar a Marikaismen o... Sí, lo puedes... O no pasa nada porque esté así Es la misma tirada de antes Pero una pregunta ¿Las cápsulas de salvamento Son capaces de llegar a la tierra? Sí, claro Ah, vale Es que digo, no vaya a ser que se planee Simplemente para evitar la explosión de la nave Y luego pegar un rescate Señorita Marikaismen Le intento cerrar Pues si entiendes Porque es que me está saliendo esto Llevémosla a la sala A la sala médica Le... Le... Le cierras Le cierras las tripas Ya no se le escapa Tiene solo el menos seis Reduces en uno su nivel de... Tiene menos seis a todas sus tiradas No es un menos nueve Vale, pero no tengo un brazo No, no tienes brazo Pero me está saliendo sangre No Lo cierras así Con tu fuerza Lo cierras la herida Espera, tengo una idea Tengo una idea Me acerco a... Los brazos colgados de Tania Tania ya no está Ya no están sus brazos ¿Los brazos? No, ya no están Ya no están, ya no están Se la han llevado Pues nada Vamos a... Vamos a... Vamos a la sala de... De evacuación y ya está Plex En ese momento recibes Una transmisión Quitaos todos los cascos Esto siempre me mola hacerlo Quitaos todos los cascos menos Plex Ya la he apagado, eh Ya la he apagado No se me... Unidad Plex ¿Está usted activa? Afirmativo Bien Es imperrante Que se lleve las muestras No puede irse de aquí Sin las muestras De acuerdo Es una misión de... Así se haga Es una orden del grado superior Es una orden del coletas De acuerdo Viva P Ya está Tenemos que marcharnos Vámonos a... Debéis iros ¿Qué, qué? Debéis iros ya Sí, sí A eso vamos A eso vamos Vámonos ¡Como las cápsulas de salvamento! Salís corriendo En... En frenética dirección Hacia las cápsulas ¿Dónde están? Eh... El hangar de la izquierda ¿Esto? Vale Váis corriendo Váis corriendo Pasáis por la zona Del ala científica Y llegáis aquí Donde efectivamente Se encuentra La... La criatura Es que la tengo que poner cada vez Es un coñazo Y la criatura está Destruyendo una de las cápsulas No Pero bueno La ha partido por la mitad Hay que impedir que la acabe con todas Ay, si estoy aquí pistacho Aquí ha de cebo otra vez Flex, tú eres el robot de la nave No puedes abandonar la nave Distráelo Correcto Distráelo Tu misión principal supongo que será Salvar la vida de los intribulantes Mi misión principal es asegurar la misión Pero... No puedo abandonar esta nave Por supuesto No puedes abandonarla Y para nosotros sí podemos Y debemos abandonarnos Para salvarnos Y llevar toda la información Que hayamos conseguido aquí La criatura va a arañar La segunda de las cápsulas Y destruirla Cojo la escopeta y disparo La... Bueno, no hace falta hacer tirada La escopeta rebota contra la criatura Llama su atención Y va hacia ti Usar punto de drama ¿Para qué? Y sacar Para sacar un bolso megatrónico De detrás Adelante Bolsazo megatrónico Pero un bolsazo megatrónico De... Es más 12 Más 12 O sea, no tienes el menos 6 Ahora es simplemente más 12 El bolsazo megatrónico es más 18 ¿Cuántos puntos de drama teníamos? Uno cada uno Queda en Zeus y Plex ¿Y qué? Si dices que es cuántico No, no, no No, no, no Buen intento Pero no A ver es El bolsazo cuántico impacta O sea, de hecho es como que describe un arco Y el arco En ese espacio En ese arco que dibuja el bolso El tiempo y el espacio hacen Se curvan Pero la criatura Ha desaparecido Y ahora vuelve hasta donde estaba Lo ha esquivado Pero el ataque va a ir hacia Zeus ¿Cuál es tu fuerza? Zeus 3 O sea, te daño No Te deja en herida grave Tienes menos 6 a todas tus tiradas Su mano Se introduce en tu pecho Y sale con un trozo de carne Literalmente un trozo de carne Donde puedes ver incluso aparece Una costilla En el lado izquierdo En el lado derecho de tu pecho Hay como un agujero ahora Está bien Está bien ¿Quieres jugar, perra? Vamos a jugar Mi punto de drama lo puedo usar, ¿no? Sí Espera, espera Me voy hacia aquí ¿Podemos parar a los dos noves? En un mega puñetazo ¿Por qué? Claro, claro Con el poder de la amistad Con el bol Y cojo el toro mecánico Que es para mover todas las cargas de la nave Alien El robot El robot El robot mecánico Te costará un turno más para hacer eso Bueno, bueno Maricarmen, entretenlo Vale, vale Le lanzo el bolso Adelante Adelante, adelante Adelante Dale bolsazo El bolsazo El bolsazo falla Y vuelve a ser Apartado por el brazo De la De la criatura El bolso, tío Tiene un alfraje mecánico A mi brazo mecánico Así Y no recuerdo Sí, sí, no Pero que no Que no le das Que no le das Momento de la criatura Que te va a atacar a ti Maricarmen Tu fortaleza era Cuatro Cinco Y cinco Ah, entonces no te impacta Esquivas ¿Ves que eso? Esquivas Pasas O sea, activas una cosa en tu mente Llamada el tiempo rápido Ahora Es como que la criatura Como que te golpea a la misma velocidad Y bloqueas todos sus ataques Está siendo Está siendo Una pelea Ultra épica Estás O sea Los demás Plex y Y Y Calfetas ¿Veis como que Los dos se mueven como a ultrasonico? Como No vuelen los pelos Exacto, exacto Hay como una onda de aire Calfetas ¿Qué quieres hacer tú? Pues no me puedo meter en ese combate Moraz Quiero Realmente Me quedo paralizado Viendo como mi dios Se pega contra el señor del dolor Eh Plex Cacetas Es imperante que vengas conmigo Le cojo de la mano Está bien Me saca del atontamiento ¿A dónde me llevas, robotito? Ven Nos vamos a por las muestras ¿Dónde están las muestras? Aquí Vale, pues vamos a hacer las muestras Pasáis al lado de Zeus Que está Yo no le miro Ni siquiera le miro Que está ahora mismo en una En una meco En una armadura ¿Por dónde me lo has pasado? Por Discord Pero yo por Discord no lo puedo abrir Bueno, a ver Sí que puedo Ah, vale, por Discord Vale, vale Por este Discord A ver, venga, va Voy a A ver Uh Como las de Avatar Sí, sí Es como las de Avatar ¿Quieres jugar, verdad? Maldito cabronazo espacial Y voy corriendo hacia él Intento darle un golpe Adelante Tírame con Eh Más nueve Más quinientos Dos de nueve Más tres No, dos de seis Más nueve No le No le impactas Le puedes Le puedes Agarrar Le puedes como coger Lo sujeto Y vas a recibir Eh Su ataque Tu armadura ahora es Diez Agarra uno de los brazos del robot Y lo arranca De hecho sus uñas al pasar Cortan el acero Como si fuese un cuchillo Cortando mantequilla en el aire Uno de los brazos del robot Cae Tú no recibes heridas Pero ahora tu robot No tira más nueve Tira más seis solo Vale El alcaudón está enfrentándose al robot Maricarmen ¿Qué vas a hacer tú? Le puedes inducir energía al robot ¿Le puedes qué? Inducir energía al robot Pfff No Sin utilizar tu punto de drama No Es que ya lo he utilizado En el bolso Ah Pues es verdad ¿Quién queda con drama? Plex solo Vale Piensa Maricarmen Piensa Alerta Alerta Escudos térmicos en peligro Alerta Alerta Sobrecalentamiento de los escudos Plex Mientras lo piensas Plex Calcetas Llegáis hasta la zona de investigación Vaya Las coge Como muestras Las coge calcetas ¡Dómelos! Son cajas Con bloques de hielo Que ahora se han derretido Y son agua morada Que flota Así ¿Está abierto por arriba también? No, no, no Está completamente sellado Debes llevarte esto ¿Qué quieres hacer tú, Maricarmen? Pilla el brazo metálico Y metedle con el brazo Adelante 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 Pero eso es peor que el bolso Eso es peor que el bolso ¿Eh? Que es peor que el bolso Es que el brazo no es cuántico Ah, con Pero el bolso No, no Vale Pero es como si le pegás con el bolso Bueno, pues le vuelvo a rear A ver Le puedo barrear Fallas Le golpea Pero no No funciona nada Y ahora La criatura vuelve a atacar A Zeus Te arranca el otro brazo Parte por la mitad La armadura Y con ella sí que se lleva Tu verdadero brazo Zeus Herida grave Ahora estás en Herido Estás en herido grave Tienes menos nueve A todas tus tiradas El robot La armadura es prácticamente inútil ahora ¿Le puedo cauterizar la herida? No No en ese momento Vale ¿Cómo? Con un macrosoplete No tienes ningún No tienes No puedes No puedes producir fuego No puedes producir fuego Sí tío Tengo un bolso A ver pues Cuando me caes Supongo de De impacto Salgo de la De lo que es la armadura No No sabes de la armadura De hecho estás atrapado en ella Estás dentro de la armadura Con el alcaudón delante Intentando Abrir el cristal Que lo va a romper ya ¿Qué? 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 O sea Plex y Santiago están corriendo Agarraos a lo que sea Y Plex abre las puertas No, no Agarraos a lo que sea Y Plex abre las puertas Que yo quería subir A la vista Que llevo las muestras Que llevo las muestras Yo no le hago caso Yo no le hago caso Yo Tengo que meter a Claro Yo Mi objetivo es aprovechar la pelea Y entrar aquí Lo meto Pulso el botón Me meto en medio En medio Se ha disparado Pero no se ha No se ha despresurizado El lugar O sea Todavía Todavía es la sala Todavía las otras dos cápsulas Están ahí Calcetas ha salido Pero este niño De verdad No hace nada Ya lo ha salvado Maricarmen Sálvate Maricarmen Sálvate Métete Métete en la puta O abrís El meca No No pues había el meca Está el robo Está el robo El alcaudón Está delante del meca Lo va a romper ya Lo va a romper ya Espérate Espérate Gasto mi punto De De drama Voy corriendo Veo a Zeus Voy corriendo Hacia él Mientras grito Papá Simov Es real Y Con una mano Le sujeto a él A la criatura Y luego en la otra Abro la tapa Para que se vaya Y Hago el escudo Entre La criatura Pues Vas a Vas a recibir El El golpe De la criatura Al Al ponerte delante De una cosa así De nuevo Eres destruido Y tu cabeza Cae al suelo Plum 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 Todo tu cuerpo Se parte en rodajas Sientes ese Sientes ese dolor Hostia Agarro la Tengo Pero Pero has Has conseguido O sea Has conseguido Que Zeus Escape Se salga Del Salgo De la Armadura Y agarro La cabeza Con el único Bracho Que me queda No 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 te da Si agarras La cabeza Permanecerás ahí Un turno más Yo tengo Más de cismo En la mano No No tienes drama Para No tienes drama Para agarrar La cabeza No tienes drama Para agarrar La cabeza De esa manera La cabeza Está aquí El robot Es destruido Tenéis que decidir Maricarmen Ves Vamos Vamos aquí Vamos hacia la cápsula Sí, sí Métete Maricarmen Métete Pero Podemos usar Un último punto Para lanzar No os quedan puntos Que se bote No os queda ningún punto Uno Maricarmen Dos Zeus El alcaudón O sea Cuando Maricarmen Corre hacia la cápsula Zeus Ve El pincho Pasar por Atravesar Su pecho Y los brazos Se clavan En su abdomen Y en sus brazos Y entonces Eres levantado Un metro Sobre el cielo Por delante Maricarmen O yo Tú Tú Zeus No Maricarmen Métete en la puta cápsula Me metes en la cápsula Activas la cápsula Desde dentro Que sale despedida Y lo último Que puede ver Plex Es como El alcaudón Y Zeus Desaparecen No yo sigo ahí Si tu cabeza sigue ahí Sintiendo un dolor infinito Un dolor Un dolor Que no terminará Que no terminará Hasta dentro de quizá Un día o dos Cuando la nave Cuando la nave combusta Por la propia explosión Pero antes de eso Vamos a ir a otro sitio Porque aún nos queda Una cosa por hacer Oye macho Siempre acabo muerto En los putos Horroramas Pero que dices Pero no puede ser eso Eso es mentira Levi No, no No lo ordenes No estaba así No las te doy Madre mía Las cápsulas salen Disparadas Hay una que está de lado La madre que me va Mientras Mientras que la nave La nave estaba dirigiéndose Hacia aquí Hacia la órbita Para ir a Mercurio Y es entonces Cuando Por los sensores Veis que la anomalía Ha crecido Tiene un tamaño Gigantesco Algo que no se habíais Dado cuenta Hasta ahora Y entonces Este gigantesco hielo Podéis ver como Se rompe Y de su interior Aparece Esta criatura Un tiburoso Paseado Perdón ¿Qué cojones? Yep La descripción Yep ¡Muede más! Pues está Es que he cortado ¿Qué tendría que ver esto Con el coronavirus Tío? Mucho, mucho Que tiene una corona De fo... No, nada Nada Un grito gigantesco Que supera Las leyes De la física Las leyes Del sonido Y de Y de Y de la transmisión De la energía Como si fuesen Ondas gravitacionales Directamente En vuestros oídos Os Llegan Directamente Y ahora es el momento De repetir la jugada De... Del movimiento De levantar Las manitas Solo que Balfaneo También se levanta Rápido 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 Derecha 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 Pero vamos a ver Es que nos chocamos u otra era Izquierda 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 Vale Vale ZAIR 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 ¿Qué hacéis? ZAIR 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 Una de las cápsulas Dispara Y elimina el... ZAIR 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 más moviendo el cosmos a su alrededor y entonces comienza el salto y la perdéis de vista madre mía como llevéis eso a la tierra no la criatura parece quedarse cerca de mercurio y llegáis en algún momento del viaje las cápsulas se juntarán y entonces se abre una compuerta y estáis los dos estáis los dos ahí en un mismo espacio ¿dónde estamos? niño es que yo no puedo yo ya estoy mayor para estas cosas a ver ¿qué llevas ahí? ¿dónde estoy? ¿qué llevas ahí? ¿dónde estoy? lo que llevas en tu regazo los gigantes las muestras las muestras de la anomalía el objetivo de esta misión era traerlas de vuelta y antes de eso y os tenéis comenzáis la criogénesis si queréis cuando queráis comenzar la criogénesis pues primero has dicho antes de eso no, no, no cuando es después de la criogénesis vale pues cuando ya se pone a hablar un montón digo jolín con la diosa y pulso el botón de criogenizar muy bien y llegaréis después de unos meses cerca de la tierra pero Mari Carmen antes de criogenizarte programas para que el calcetas despierte antes de llegar a la tierra y tú también para que os criogenicen quizá dos, tres días antes de llegar a la tierra ¿por qué? ¿tres días ahí dentro? no, o sea tal vez va a ser varios meses pero luego os despertáis y entonces os despertáis y Mari Carmen tú hay una cosa que tienes que hacer con calcetas y le dices que se ponga el traje espacial le dices que es importante que lo haga ¿qué está pasando? vale, vale lo que usted mande os ponéis el traje os ponéis el traje espacial y salís al exterior salís de la cápsula con las botas magnéticas pegados cerca de surpeando una cápsula desde el momento básicamente con las botas magnéticas sí y entonces calceta te quedas quieto y miras a hacer a tierra y Mari Carmen de tu bolsillo sacas una cosa calcetas esto es lo que ves ha sido me quedo mirando a ti le digo ha sido eso es Rick eso es Rick y Mari Carmen levanta la pistola y dice y siempre fue siempre lo ha sido siempre lo ha sido y disparas y con esto termina la partida confinamiento sangriento X anomalías en el espacio lo bueno es que al ser la X quedan de hueco siete partidas en medio si te preocupas claro claro un saludo a todos y hasta la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video